¡Hola! Nórdicos e imperiales ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Aquí cargando el juego, los guardias rojos se dividen entre Los antepasados, no sé qué Era interesante leer eso, no me ha dado tiempo Por desgracia, pero muy interesante Divela, la diosa de la belleza Tiene un templo en Markarth Dedicado a las mujeres, en fin ¡Wow! ¡Qué ganas! Por cierto, la foto esta que aparece ahí Tiene que ser Lo que se ha leído al principio, ¿no? O algo así, madre mía, qué desierto No sé si esto es Oblivion No sé qué parte de Tamriel es Si es que es Tamriel No tengo ni idea, la verdad Los antiguos Duemers, muertos Bueno, me pasa todo muy rápido, la escuela de Destrucción, bueno, en fin Vamos a ello, está cargando, realmente escucha ya Que el juego ha cargado, pero ahora me aparece Están y el runes, como siempre, está mal Porque, ¡ay, madre mía! Ya me acuerdo, me van viniendo las cosas a la cabeza Así, ¡guau, chaval! Madre mía, me está petando ahora mismo todo Se está cargando y no veas Normalmente siempre suelo esperar a que se cargue todo Y entonces empezar Pero esta vez no Porque no me da la gana He visto el... no sé Como es un juego que a mí me está interesando Por el lore, por la historia Y yo, vaya lagazo, ¿sabes? Tengo muchas cosas abiertas en el ordenador Eso también puede ser un punto importante Pero bueno, ya debería irme bien De hecho, ya me va bien Así que, perfecto Hola, buen señor intendente imperial Esto es lo que tengo Y se baja, se baja los pantalones y me dice Toma, topa a ti Vale, eh Ok, a ver qué tiene por aquí Un arco con mira, ok Vale, vamos a buscar primero las cosas que tenga encantadas Como esto, magia ilusión Magia destrucción Este que pasa Esmo mágico Que aumenta la resistencia a la descarga en un 40% Ojo, no está nada mal en verdad Pero bueno Tenemos que... Capacidad de carga aumenta en 35 puntos Me voy a cagar en panini, tío Tengo dinero Tengo bastante, ¿eh? Tengo 10.000 Lo que pasa es que si me quiero comprar otra casa Que también te digo Que apenas he estrenado la de carrera blanca Pero al final es tener casas en cada sitio, ¿no? Eso también me mola Vale, luego brazales Las armas a una mano Infligen un 25% de daño adicional Eso es una locura Pero también es verdad que tenemos que Hacer cositas como por ejemplo A ver si me sale A ver si lo digo Desencantar, ¿vale? Desencantar sería muy importante El arco orco este Mola, la verdad La salud de todo aquel que cae bajo su influjo Recibe 18 de daño por escarcha Y el aguante Y el aguante el doble de daño La velocidad de movimiento De todo aquel que cae bajo su influjo Disminuye un 50% durante 3 Según yo Este arco no estará checado Esta magia, ¿no? Lo compramos Estoy por comprarlo No he visto esta magia nunca Pero es bastante bueno Para cargarnos criaturas y demás Creo que es bastante bueno, la verdad Creo yo Vale, tenemos flechas La de cristal es la mejor Cuesta 11 No sé si necesitaría comprar más O qué Voy a comprarlas de todas formas Que nunca están de más Venga, sí, te la compro, colega Y luego, ¿qué más tenemos por aquí? Causa 25 de daño Aguante Vale, qué mal objetivo Pues no sé si será una cagada Comprar el arco ese Si el objetivo muere en 10 segundos Llenará una gema de alma Eso es lo típico Y tal ¿Qué vamos a hacer hoy? No lo sé No tengo ni idea de lo que vamos a hacer hoy Pero yo esto Me entra mucha gana de comprármelo Así que Brum Comprado Ya está Se me ha ido la olla Vale, en cuanto a En cuanto al tema este De Infligir Un 25% de daño Que es una locura Adicional Y lo de El peso también ¿Dónde estaba? ¿Cuál era? Esta era Capacidad de carga Aumenta 35 puntos Creo que también es interesante Pero Voy a ver lo que tengo ¿No? Porque yo también tengo cositas Vamos a poner valor precio Que creo que será incluso mejor Fíjate La discreción aumenta un 30% Luego tenemos por aquí La cerradura Los precios son un 10% Mejores y no lo tengo puesto Seré inútil Seré inútil Tío Vale Botas de gremio de ladrones Éxito al robar Vale Las armas a una mano Infligen un 20% De daño adicional Este por ejemplo No me interesa tanto Como el del 25 El del 25 sería el que más Me interesa ¿No? Que es este Que ya lo tengo Infligen un 25% De daño adicional O sea Tengo dos Vale Entonces Ese No me interesa Y en cuanto a botas Voy a ponerlo esto mejor Por tipo Creo yo Porque en cuanto a botitas Aquí las tengo Pues Esta aumenta el aguante En 20 puntos Este en 30 O sea Exactamente Que el que me ofrecen Pero ya está No hay ninguno Que sea 40 35 Que será una Chetada También te digo Y tal Vale Pues entonces No me interesa Realmente La capacidad de carga Aumenta en 20 puntos Vale Realmente entonces No me interesa Por cierto ¿Por qué cojones Tengo yo este O sea Este casco Tío Tengo puesto aquí Un casco Super Super tocho Entiendo que será Por arquería O algo ¿No? Exacto Los arcos Inflejen un 20% Más de daño No está mal Pero bueno Me voy a poner El otro El otro Casco No Me quiero poner Lo de los ladrones Tío A ver Aquí está La capuchita Me voy a poner La capucha Y me voy a poner También Ya está Me voy a poner La capucha Y punto ¿No? La capucha Son mejores Los tal Abrir cerradura Esto Vale Estupendo Pues Eso es lo que a mí me gusta Vale Voy a hablar con el imperial Que hace Que hace loca Y voy a ver si puedo venderle cosas Por ejemplo Que pesen más A ver si algo tengo Por ejemplo Esto Esto no me interesa Así que Te lo vendo amigo Te lo vendo ¿No? O sea Para que lo quiero El hacha esta Posible Este es muy bueno Así que no Este también te lo vendo Te vendo la espada oscura Esta superior Hombre La verdad es que Molar mola Y no sé si la tengo Para mí O qué Pero debería tenerla Para mí ¿No? No me la puedo poner En favoritos Ah sí Ya está en favoritos Vale Pues sería eso ¿No? Es que por lo demás Me gusta como Como estoy La verdad Me gusta como estoy Y yo pues Si no te puedo vender Más nada Y todo el rollo Es que realmente No le puedo vender Más nada Luego voy a hacer Limpieza de inventario Y tal Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Al menos puedo Puedo correr Y tal Y este señor Uy Ese debe El papel también Vale Su general Está en soledad Vale Entonces A ver Antes de nada ¿Qué opinas de esta guerra? ¿Te refieres a eso Que llaman La rebelión De los capas De la tormenta De Ulfric? Sí Los reyes nórdicos Perdón Los Yard No parece que sean Capaces de controlar A su propia gente Por eso La legión Ha tomado la iniciativa Para restablecer El orden Exacto Por desgracia El imperio Se ha quedado Corto de recursos Últimamente Y hemos recibido Pocos refuerzos Por eso Hemos tenido que reclutar A nivel local No hay de que Preocuparse Pondremos fin A este levantamiento Y todo Volverá a la normalidad Enseguida Ok Bueno Aquí entendemos Un poquito Que bueno Que eso Que el Yard Ulfric La lió bastante Con el tema De los Contra el otro Yard Que está en soledad Y lo mató Y tal Y claro Entonces Algunos Yard Tomaron un bando El bando Oriental Y otro el occidental Y claro Se empezaron A pegar de hostias Que si guerra Que si conflicto Y vinieron El imperio La policía Por así decirlo A solucionarlo A solucionarlo Que al final Pues están metidos También en la guerra Contra esos capas De la tormenta Porque al final Son los que Son los rebeldes Vale ¿Qué hace la Imperia La legión Imperial En Skyrim? Segur de haber entendido Bien la pregunta La legión Siempre ha estado En Skyrim Tenemos guarniciones En todas las provincias Del imperio Nuestra misión Es servir al emperador Defender la ley Y proteger a los ciudadanos Los policías Vamos Skyrim pasa por días Cada vez más oscuros Y la legión Se verá obligada A servir como nunca antes Pero estaremos listos Como siempre Para atender Esa llamada Vale ¿Por qué te uniste? Mis padres eran mercaderes Que después de fijar De un lado a otro Se establecieron en Cirodil Parece que he heredado De ser trotamundos Me uní a la legión Para ver mundo Sí, es lo que se suele decir Pero en mi caso Es completamente cierto Al poco tiempo Ya había visto Más mundo Del que necesitaba ver Ok Eres entonces Cirodil ¿Cómo son las cosas Allá en tu hogar? ¿Mi hogar? El hogar para mí Es una taza de bebida caliente Al final del día Y pasar cinco minutos Sin que alguien Necesite algo Vale Tranquilo Relájate Cirodil es un lugar hermoso Con muchos pueblos E historias Pero eso es igual En Páramo del Martillo En Skyrim Y en cualquier otro lugar Que haya visitado O sea No me malinterpretes Todo país Tiene sus rincones oscuros Pero por eso Estamos aquí Venimos a traer El orden Y la civilización Y a proteger A la gente Vale Páramo del Martillo Si no me equivoco Queda cerquísima De Marcat Vale De hecho ahí Se supone que hay Muchos orcos y tal Y Páramo del Martillo Está como al Nor-Oeste ¿No? O sea Justo al Al oeste De Skyrim Vale Parece que no todo el mundo Nos quiere aquí Parece que ha Pasado tus penalidades Bueno Ulfric y sus matones Están agitando al populacho Para sus propios fines El Imperio Es lo único que evita Que el dominio Pisotee Skyrim Poco importa Que parte de la gente De por aquí Ignore esa verdad Siguen siendo ciudadanos Del Imperio Es nuestro deber Solemple protegerlos Bien dicho O sea Entiende que la gente Es ignorante ¿No? En ese sentido Y que bueno Aún así Aunque le esté causando Esa ignorancia Por parte de ellos Le está causando problemas Aún así llega A entenderlo A comprenderlo Y a decir Bueno Aún así Lo tengo que proteger ¿Sabes? Parece que has pasado Tus penalidades La vida de un soldado Es dura Eso no es nada Pero mandan a la legión A sitios donde la situación Está tan mal Que no se puede arreglar Sin violencia Lo peor Es ver a gente buena Corruptida por el mal Y yo he visto La cara del mal Flotaba en el aire De centinela Durante la noche Del fuego verde La noche del fuego verde ¿Qué es eso? ¿Qué pasó Durante la noche Del fuego verde? Allá por el 42 Me encontraba En páramo del martillo Procedente de centinela Buscando a unos parientes refugiados Que habían huido De la persecución de Alinor De pronto Hubo una explosión de magia En el barrio De los refugiados Los magos Thalmor Estaban atacando A los disidentes Altmer Que resistían Con su propia magia Corrí hacia allí Con otros legionarios Que se encontraban En el lugar Pero todo el barrio Era ya un montón de ruinas Humeantes Cuando llegamos Todos habían muerto Una masacre A gran escala El dominio No satisfecho Con matar disidentes En casa Vino hasta páramo del martillo Para acabar el trabajo Se supone Que ahora estamos en paz Pero pedí Que me destinaran aquí Para no perder de vista A los Thalmor Algo me dice Que estarán Tras la revuelta De Skyrim No se yo En fin Muchas gracias Por la gloria Del imperio Por cierto Una última cosa ¿Cómo se puede alistar Uno en la legión Imperial? ¿Crees que tienes El temple necesario? Si La verdad es que la legión Necesita toda la gente Capaz que pueda reunir Tenemos las manos llenas Un rey muerto Una rebelión Y ahora dragones Skyrim Está hecho un desastre Si vas en serio Dirígete a Soledad Nuestro cuartel general Está en el castillo severo Allí encontrarás Al general Tulio Que dirige Nuestras fuerzas De Skyrim Pero habla Con la alegada Rike Ella se encarga Del reclutamiento local Ok Pues nada Yo Muchas gracias El legado Fas Fasendil Fasendil Que es un poquito Orco Como podemos observar Venga Dormí Exacto Le podríamos robar En colado F5 F5 Gente F5 Le podríamos Como digo Robar No tiene una mierda El pobre Pero Como poder Podemos Mira oro Para mi Que dices Que dices Si no me está viendo Nadie No Es un fallo Del juego O que Si no me ha visto Nadie No No se No entiendo nada Vale Nuestro caballo Está por No se donde Está nuestro caballo Pero tenemos Que irnos Así que Señor Prepárate Para tener problemas Es cuestión De tiempo Y escuchar Mi lema Jesse James Tu primo Sumo sol Vale Vámonos 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 Llevar 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 Aguamiel En paraje De Ibar Si señor Es que Madre mía Estuvimos aquí También en Avancel En Avancel Que La verdad Que lo jugué Con bastante prisa Porque apenas Tenía tiempo Me estaba perdiendo Un partido de tenis Me cago en panini Así que Al final Lo empecé Un poco Empezado Pero bueno Vale Es hacia El recto Y a la izquierda Un poquito Así que bueno Vamos a ver si podemos Pasar ya de esta lluvia Maldita Madre mía Que caen hasta Chaval Que mal rollo Que caen hasta Truenos Y de todo Tío Por aquí Y maldito el lobo Vale Aquí tenemos el camino Un camino Que nos llevará Y nos conducirá Espero Es que se ve muy poco Con tanta lluvia Está guay Que llueva Aquí tenemos algo Cueva de Rivera Melosa Nuevo descubrimiento Ah un oso Socorro Vámonos 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 A ver si se pelea Con el lobo O algo Yo sigo mi camino Yo me voy Necesito refugio Hospitalidad O algo Aquí tenemos un puente Ojo Que tenemos por aquí Riften para la izquierda Que es de donde venimos Paraje de Ibar Para la derecha Y cauce vos Cosa Mena de izquierda Vámonos por aquí Ya por fin Paraje de Ibar Nuevo descubrimiento Aparta 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 Perfecto tío Por fin Pues vamos a descansar ¿Eh? Vilermir In Abrir Vale Aquí es donde tenemos que entregarlo Esto será la posada Entiendo Bienvenida Bienvenida a la posada De Vilermir Avísame si puedo ayudar Ostras Tiene esto la voz Me ha recordado El de Causo Boscoso ¿Sabe? A ver Quiero dos cosas No solemos tener Muchos visitantes Por aquí Salvo los que van A Alto Rothgar Claro Ah es verdad Alto Rothgar Esa es la misión principal Disculpame mi señora ¿Te gustaría oírme tocar el laud? Eh Si Si deseas oír algo de música Avísame ¿Qué toca? Los cojones Si te apetece oír alguna cosa Solo cuesta cinco piezas de oro Vale Tan solo cinco Te pagaría el doble Sin dudar Para oírte cantar Eres un encanto Escucha una cosa Tocaré una canción Solo para ti Y no tendrás que pagar nada Toma ya Elocuencia Y subimos Venga Ahí está A tope A ver Compañero No me acercaría Al túmulo Que hay al este De la ciudad ¿Al túmulo? Está embrujado A ver A ver A ver Cuéntame Antes de nada Cuéntame más Acerca de ese túmulo Amigo No hay mucho más que contar Los túmulos están encantados Y deberías evitarlos Mira Yo he visto uno de esos espíritus Con mis propios ojos Espíritu Te juro que me atravesó el alma Como si fuera mantequilla ¿Qué dices? ¿Los espíritus también pueblan Vuestra ciudad o qué? Afortunadamente Parece que no salen De los túmulos Creo que los custodian La verdad es que no me viene Nada bien para el negocio ¿Quién iba a querer Una habitación Cerca de un túmulo encantado? Claro Por eso está esto Así de solo Chaval Pues venga Si yo te puedo ayudar Si crees que hay algo Que puedas hacer Por mi encantado Vale Investiga el túmulo De hogar enlutado Vale Aparte de eso Compañero Willem Tafu ¿Me puedes contar algo Sobre Alto Rodgar? Ya de paso Ya que ha salido el tema Antes Los grises son un grupo solitario No creo que se hayan aventurado nunca Fuera de su monasterio Tenemos al peregrino ocasional De camino hacia la cima Pero casi todos Han vuelto decepcionados Entiendo O sea Van como a aprender Lo de los gritos Pero claro Como no son Todos unos mierdas Pues luego le dicen Los viejales que no Y Y se ponen a llorar ¿No? Busco trabajo No Tengo una entrega De Romil ¿Vale? Romil es el El que está En Riften El elfo Si no me equivoco No el dueño Sino otro Que está trabajando Y está como robando Un poquito de cargamento De De vino De allí De licor ¿Vale? Así que Vamos a hacer eso Pero antes Vamos a seguir Informándonos Sobre el túmulo Hace cosa de uno o dos años Un tipo llamado Windelio Vino por aquí Windelio Dijo que era una especie De cazador de tesoros Yo le avisé De que no fuera al túmulo Como ya te he avisado a ti Ojo Durante la noche siguiente Oímos gritos Que procedían de allí Y así quedó la cosa Windelio Nunca volvimos a verlo Windelio Se parece un poquito al nombre Vale ¿Dónde puedo aprender más Sobre magia? Vale pues Venga Lo de Romil Vamos a ello Sí De acuerdo Pero baja la voz ¿Acaso quieres que todo este bendito lugar te oiga? No, no Si no hay nadie Espero que te parezca adecuado Anillo de plata añadido Y barril de agua miel de espino negro He eliminado Espero que el barril de agua miel me haya No sé Me esté pesando 80 ¿Sabes? Y ahora tengo 80 libre Pero bueno Por cierto Ya de paso me gustaría alquilar una habitación Es tuya por un día Perfecto Vale Pues ya estaría A ver amiga ¿Tú qué pasa? ¿Por qué no cantas? Cántame algo Si deseas oír algo de música Avísame Bueno Luego hablamos contigo Ahí ¿Dónde está el tío este? Ah, aquí Gracias Willem Así le ha gustado dormir Muy bonito Ey Se me ha quedado pillado Anda Dos camas Para mí Ah, con dueño Ah, que yo duermo Ah, que yo duermo con ¿Te vienes a la cama? No, no Vale, ok No tengo intimidad aquí No hay puerta Y yo Pero es que este sitio es una puta mierda Amigo En fin Eh En fin será fin Bolsa de moneda A ver No voy a ser yo El que No aproveche Esta situación Vale Vamos a descansar Vamos a descansar Unas 12 horas O por ahí Yo que sé Vamos a dormir bastante Que llevan mucho tiempo sin dormir ¡Oh! Mierda Espérate ¿Cómo estamos de magia? Espérate ¿Cómo estamos de magia? Tenemos todo esto, ¿no? Reforzar aguante Aumentar tu aguante en 25 puntos Eso es la leche Que es la bendición de Quinaré Vale, pero no tenemos el tema de los vampiros Y cosas así Que me he acordado yo al final Vale Vamos a seguir durmiendo Unas 7 horas Lo típico que te despiertas para ir al servicio Y luego te vuelves a dormir Venga Y ya estaría ¿Has hablado ya con Fastred? No Wilhelm Créeme que si pudiera Me la llevaría de aquí mañana mismo Pero Klimek Aún tiene mucho que aprender Ojo Klimek está bien Deberías escuchar a tu corazón Quizás algún día Pero hoy no Hoy no Vale, vale, vale ¿Qué es esto? ¿De qué habláis? Basiano ¿Es absolutamente necesario Que me molestes ahora mismo? Pues sí No tienes pinta de peregrino Klimek les trae comida Cada varias semanas Si el tiempo lo permite Ajá Aparte de eso No arman mucho ruido La verdad es que no sé mucho de ellos O sea Va un tío Klimek ¿No? A llevarle comida Sí A llevarle comida A los A los viejales De Alto Rock Y ya está ¿No? O sea Este no me habla más nada De la conversación Hermosa Vale Aparta Aparta Vale Vámonos de aquí entonces Y vamos a ir al túmulo este Y vamos Y sigue lloviendo Pero bueno A A Lleve un poquito menos La verdad Las cosas como son ¿No? He oído que van a reorganizar La guardia del alba Sí Lo ha oído todo el mundo Amigo Lo ha oído todo el mundo Que sí, que sí Que no me rayes Vale Tenemos un montonazo de misión Yo creo que debería Quitar las mis O sea Creo Llámame loco Que debería Quitar las misiones ¿Sabes? La señalización de las misiones Y seleccionarlas Cuando vaya a hacerlas Pero bueno En fin Es lo que hay Vale ¿Y hacia dónde tendría que ir? Tengo que ir Hacia una zona de túmulos Y ese señor Hacia una especie de túmulos Que Ah Mira Ahí está Que debería estar cerca de aquí Y tan cerca que está Este es Túmulo del hogar Enlutado Este es Este es ¿Por qué me quedo medio pillado Algunas veces? No lo sé Vale Tenemos por aquí basura ¿Y yo por qué me quedo pillado? Que le doy para adelante Y no me avanza ¿Sabes? ¿Se entra por algún sitio? Me lo he pasado ¿No? La puerta Aquí está Road Heart Barra Ok Para adentro Que nos vamos Vamos a ver Que tenemos aquí Nivel 34 Ojo Ojo Cuidado Ojo Cuidado Me tengo que poner con encantamiento Eso está clarísimo Eso está clarísimo Pero bueno Vale 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 Si vamos a sigilo Mejor que mejor ¿No? A mí me gusta ir mucho a sigilo Así que poción menor Tal Vamos a ir pillando todas las cosas Y todo el rollo En cuanto a A peso Como veis 398 De 420 O sea Es una mierda Tendría que haber dejado cosas En el caballo ¿Ese está vivo O qué le pasa a ese? No Está muertísimo Abandona este lugar Windelio Abandona este lugar Abandona 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 Y se larga Pero era un espíritu No aparecía un espíritu Se escucha Esto que es una trampa Que ha desaparecido ¿Qué? ¿Qué dice loco? Antes de la edad del hombre ¿Esto qué es? Ilusión aumenta Vale Antes de que el hombre Se hiciera con el control De Tanriel Y antes de que las crónicas De los historiadores Registraran los avatares De los soberanos De Tanriel Los sucesos De nuestro mundo Solo se conocen A través de mitos Y leyendas La era del amanecer Es el periodo anterior Al comienzo Del tiempo mortal Cuando tenía lugar Las aventuras De los dioses La era del amanecer Finaliza con el éxodo De los dioses Y la magia Que partieron del mundo Con la fundación De la torre Adamantina Ok El cosmos Es el plano mortal El plano mortal Era en esta época Un lugar muy mágico Y peligroso Con la entrada De los dioses La configuración física Del plano mortal E incluso la continuidad Extemporánea De la misma existencia Pasaron a ser inestables Cuando la magia Magnus Arquitecto de los planos Del mundo mortal Decidió acabar Con el proyecto De los dioses Se reunieron En la torre Adamantina Torre de los Dineri La estructura Más antigua De Tamriel Para decidir Qué hacer La mayoría Se fueron Cuando se fue La magia Otros sacrificaron Su existencia Para crear Otras formas Para que pudieran Permanecer Los Eninofei Esto es Loquísimo En verdad La era Merética Merética Fue ordenada Por los primeros Académicos Nórdicos Como una serie De años Numerados En orden Inverso Desde sus inicios Del tiempo O sea Antes de Cristo Ok Qué guay En el 2500 Que fue como El primer año Y luego Seguimos mirando Por aquí Torre de cristal Y yo Esto es una locura O sea Aquí Toda la historia Y todo el lore Que hay Se nos están hablando El paleolítico Bueno no Ni siquiera el paleolítico Sería esto Sería Me lo quedo Me lo quedo Por supuesto Es una locura De libros Sabes Es Lo de La época De los dinosaurios ¿No? O antes Cuando no había Humanos Vale Esto que es Una Lo que no sé Si es una trampa Ah mira Si esto Esto dispara ¿No? Vale Pues vamos a hacer Tenemos que abrir Eso ¿No? Es el objetivo Vale Este cierra Este Ya está O ya está Vale Pero este No está bien Ah pero aquí Hay una palanca Y yo ya está Así de fácil ¿Qué ha pasado? Ah Ostras chaval Que bueno Las trampas Tú No lo he visto Aquí ¿No? Ostras Pues justo Justo ha sido Que me da la vuelta Toda la suerte ¿Sabes? Justo me doy la vuelta Porque digo Eh Aquí hay una puerta Que me deja Y que será Camino secundario Y así es Vale Mira Mira chaval Vale Esto me va a molar Esto me va A molar Vamos a poner Un poquito de luz Ahí está Vale Mira todas Las trampas Que hay Por supuesto Como no Podría ser menos Como Uy Como no podía ser menos Aquí hay otra Ahí está Lo quitamos Perfecto Y vemos Que hay poción De aguante menor Oro Gema Y tal Bueno Bastante porquería Y tal Vale Hay que estar atento Porque imagínate Yo sería tan cabrón De poner un cofre Con un texto de trampa Pero poner otro detrás ¿Sabes? Y este que tiene Oro Vale Pues vámonos Vámonos Y con cuidado Y yo Esta Esta morra Puede estar Bastante guapa Vale Por aquí Esto Puerta de hierro No tiene pinta De trampa Y parece Que hay que ir Por ahí Y esta parece Secundaria Vamos a Abrir esto Será por aquí Entiendo Perfecto Y no hay ninguna Otra trampa Así que abrimos Y abrimos ¡Uuuh! Una garra Entiendo que será Diferente ¿No? Sí Tenemos un lobo En este caso Y tenemos también La marca de la garra Un poco diferente Parece ¿No? Que guapo Vale Pues vámonos De aquí Y vamos a Seguir Por acá Ojo ¡Ay! ¿Qué hace Tonto? Se ha hecho Invisible Que me revienta Ah muy bien Muy bien Que no No me saca la espada Me ha matado Me ha matado Que me ha liquidado Esto no es un espíritu O sea No es un espíritu Parece más un humano Que otra cosa Toma Chaval Vale Necesito Necesito Pociones Tío Aguante menor Venga Pa' atrás Toma Gilipollas Vámonos No me lo quería cargar Pero Lo ve Era una persona Era un elfo Windelio Gat Gatarian Madre mía Cómo te he dejado Windelio Colega Vamos a curarnos Un poco Mira Restauración Aumenta A 41 Aumenta A 41 Y ojo Estoy al nivel 34 Para el 35 Vamos a mejorar Restauración Que creo Sí señor Los hechizos de curación También restablecen Aguante ¡Ay! Dale, dale Esto es súper importante Sí señor Vale Armadura de piel Bueno El pobre Está un poco Así ¿No? Esto me lo voy a quedar Que es bastante bueno Hipócima de alma En pena Apariencia de espectro De espectro Durante 30 segundos Eso está bastante guay Así que Bastante Bene Aquí tiene Maderita Ah que tiene O sea El nota que vive Vive aquí prácticamente ¿No? El Windelio este Esto no es nada Poción de magia abundante Me la quedo Y ya estaría Vale Tenemos aquí Una poción Poción de alma En pena otra vez Una bolsa Con oro y ganzúa Bueno A lojalgo Y ya está Aquí tenemos alquimia Que realmente La alquimia No sé muy bien Para qué me sirve Porque Si bien Tengo todo esto Mira Tenemos para dañar Aguante Tenemos debilidad O sea Cosas que conozco ¿No? Resistencia al veneno Por ejemplo Restaurar aguante Vale Pues por ejemplo Puedo usar Este Y este ¿No? Y me sale Poción de restaurar aguante Restaura 26 puntos de aguante ¿Lo hacemos o qué? Vamos a fabricarlo Efectos descubiertos Toras de luciérnaga Y tal Anda Mira que guay Dañar aguante Daño de magia Debilidad La magia Es que claro Esas cosas A mí no me Debilidad La magia Es que no sé Muy bien Cómo va Pero bueno Vamos a hacer Debilidad La magia Esto no lo puedo poner ¿O qué? R Fabricar Otro aquí más No entiendo nada ¿Sabes? O sea No entiendo nada Pero nada Polvo de vampiro Mira invisibilidad Fabricar Aceptar No sé qué ha pasado Vale Curar enfermedad Debilidad del fuego Resistencia a la magia Al fuego A la magia Por ejemplo Vale Y me gustaría Hacer esto Pero no puedo ¿No? Resistencia al veneno Sí Aguante Como ya sabemos Fyel crea la poción Ok O sea Necesito Esto está un poco Extraño Ahora Veneno Veneno De daño A la magia No estoy entendiendo Casi nada Restaurar magia Restaurar 27 puntos De magia Vamos a hacerlo otra vez Y vamos a hacerlo otra vez Nos sube la alquimia Al menos vamos subiendo Un poquito de nivel Dañar aguante Polvo de hueso Y tal Vale Ok Luego si hacemos este Imagino que fallará Y resistencia al veneno Vamos a hacer otro más Y ya estaría Y hemos hecho Sí vamos a abandonar Y hemos hecho un montonazo de cosas Pero que realmente No tengo ni idea En fin Tenemos aquí el libro El diario de Gwyndelio Y tenemos aquí el firmamento Firmamento Este ya como que ya lo he visto Varias veces El mago El ladrón La serpiente El corcel La dama Sí Esto ya lo hemos visto O algo así Son como las Señales O algo así Era A ver este libro para allá Y esto magia desde el cielo Que no está Nada Los antiguos Los antiguos tal Querían que NIR Estaba compuesto NIR Es el que nos dio la vida Entonces Es lo que he entendido De cuatro elementos básicos Tierra, agua, aire y luz Y de esos cuatro elementos Pensaba que la forma más sublime De luz Era la de las estrellas Las estrellas son nuestros vínculos Con el plano de Aetherio La fuente de todo poder mágico Vale O sea Toda la fuente de poder mágico Es el Aetherio Por ello La luz de las estrellas Es el poder más potente Inmenso de todos Vale Vamos a leerlo completamente O bueno Vamos a Hacer como que lo leemos Completamente Por si os interesa Porque este me lo voy a quedar Así que Para adentro Tenemos aquí una daga enana Que no sé si estará muy bien No la voy a pillar Y tenemos aquí El diario de Gwyndelio Gatarian El cual dice lo siguiente 18 estrellas Del alba 200 de la cuarta era Hemos acampado Dentro del túmulo Tiene que ser aquí Según mi investigación En la cámara funeraria Debería encontrarse aquí Lo único que necesito Es cierto tiempo De concentración Para dar con la garra Tiene que estar escondida Por aquí En alguna parte Uh La garra gente 25 de estrellas Del alba 200 de la cuarta era Hoy Ese necio De Gwyndel Ah no De Gwylem El tabernero Ha estado muy cerca De sorprenderme Ha estado a punto De entrar en el túmulo Pero he conseguido Ahuyentarle Agitando unos trozos De cerámica Dentro de una bolsa Esta gente Es demasiado Supersticiosa Para su propio bien Eso me da una idea La idea De ponerse Transparente ¿No? Vale 28 de estrellas Del alba De 200 de la cuarta era Tras una serie De fracasos He dado con una mezcla Que debería servir El resplandor Es perfecto Brilla como Esos supuestos espíritus Que la gente Paraje de Ibar Cree que habitan En este lugar La probaré mañana Día 29 Ha sido un éxito Ha funcionado mejor De lo que me había imaginado Me he abastado Con caminar Por la entrada Del túmulo Por la noche Y agitar los brazos Cuando los he visto Salir corriente Corriendo Me he tenido que contener Para no reírme A carcajadas Eso les mantendrá A raya Mientras sigo Buscando la garra Día 11 Día 11 Pero ojo De fuego hogar O sea Ha pasado Entiendo que fuego hogar Será como Un mes No entiendo Ya ha pasado Casi medio año Vale pues no No es un mes Sino es una estación Vale ya ha pasado Casi medio año Y ni rastro Ni de la garra Ni de ningún indicio Que apunte A donde se encuentra Esto empieza A hacerme perder el juicio Tiene que estar aquí No puedo arriesgarme A pedir ayuda Así que Seguiré solo 20 de ocaso O sea Ocaso será Otro tal No está aquí No puede estar aquí Esto no tiene sentido Tiene que haber sido La gente de paraje de Ibar Se habrán olido Mi ardiz Y están divirtiéndose A mi costa Quieren dar con la cámara Funeraria Ellos solos Y quedarse con todas Sus riquezas Ojo en 18 de Estrella vespertina O sea Otra estación Porque ¿Por qué me atormentan? ¿Por qué no se contentan Con destruirme? ¿Quién soy? Mi mente está nublada Y no consigo recordar nada Tengo que leer mi diario Para recordar A qué he venido ¿Formo parte de esta tumba? ¿Acaso Debo custodiarla? ¿En qué me estoy convirtiendo? 1050 de la primera era Nadie Se hará con mi tesoro Todos pagarán con creces Por sus crímenes Todos Cuando pongan un pie Entre estos muros Probarán mi furia Y mi poder Yo soy el guardián Del túmulo Del hogar Enlutado Todo el que se enfrenta A mí Perecerá Madre mía Estaba Loco Vale Lleva el diario De Gwyndelion A Willem Ok Y ya estaría Vale Pero y la garra ¿Qué pasa? A lo mejor me la da Willem ¿No? Qué guapo Tío O sea El nota vino aquí Buscando la garra Pero pasó tanto tiempo Que se volvió loco Y tampoco quería Abandonar esto Porque claro Si lo abandonaba Resulta que Obviamente Alguien podría entrar Y robarle Su tesoro Entonces eso Pues Pues ahí estaba el tema ¿No? Vale Vamos a ver si pillamos Esto abierto Que espero que sí Abrir ¿Y esto qué es? Ah esto es el mapa De Skyrim Vemos a Markart Ahí a la izquierda Donde más a la izquierda Aún Fuera de esta provincia Pues está Paramo del Martillo Entiendo Ah y Skyrim Posee 5 montañas Ok Es que no me da tiempo A leerlo tío Me estaba pegando el mapa Vale Sigue siendo De día Así que vamos a aprovecharlo Y vamos a ir a la taberna Aunque la taberna Entiendo que no cerrará Y tal Así que venga Vamos a ello Sigue lloviendo tío Maldita agua Estamos seguramente En una estación Más lluviosa O algo así Se me queda el muñeco Un poco trabado tío Es como que Yo le doy a la W Para andar Pero es como si De repente La W no funcionara ¿Sabe? Y se me queda pillado Puedo ayudarte Disculpame mi señora ¿Te gustaría oírme Tocar el laúd? No Vale Necesitas una habitación? Tal vez un trago? Lo que sea He encontrado esto Crack Déjame ver eso No puedo creerlo Flípalo Todo esto no han sido Más que mentiras Inventadas por ese tal Windelio Si No me puedo creer Que hayamos sido Tan estúpidos Bueno Lo menos que puedo hacer Es darte algo Por haberte encargado De él Si no No está mal la boca Consideralo un regalo La garra La garra Vámonos Garra de dragón De zafiro Que guapa Venga Nos vemos Crack Vale Pues vamos Que tontería Ahora tenemos que volver de nuevo Vamos para ello Vamos para allí Vamos para allí Sería por aquí Vámonos Que nos vamos Paraje de íbar Es esto Vale Yo creo que deberíamos Volver a A la zona de No sé Si en Italia O algún sitio de esto Deberíamos volver O a realizar las misiones Que nos quedan Tenemos un montaje Un tonazo de misiones Y la verdad es que es una locura Pero bueno A ver como va el reloj Que lo estoy cargando Está al 95% Yupi Vale Nos podemos dejar caer C Vale Era derecha, izquierda Recto, izquierda ¿No? Algo así era Ah no, no, no La sala No La sala está aquí A la derecha Vale Perfectusumo Vale Vamos a ver la garra A ver No Nuevo nivel Por cierto Objetos Y la garra ¿Dónde estará? Estará aquí No estará aquí Imagino que sí Garra de dragón De zafiro Que guapo Que guapo Mira la garra Y tenemos Un pajarito Un lobo El lobo abajo Y el búho ahí Vale Mola Mola La verdad es que mola bastante Aquí lo tenemos mejor visto Y ya estaría Vale Hemos dicho que el lobo va abajo El búho va en el medio Y ya estaría Así que venga Así que venga Que guapo Tío Se queda Esto así Oscuro Es un poco Cutre Pero por lo demás Hasta la animación Está bien Y todo Tío Vale Entiendo que aquí habrá Esto que era No lo he visto Capco imperial Ligero No sé si era una gran Gema de esas Las gemas Las vamos a necesitar Y voy a tener que comprarle Al viejo Bueno Al mago Aquí alguien se va a levantar O algo Aquí puede haber más Trampas Ahí hay un libro Que seguramente Activará algo Grimorio Piel Roblisa No está mal Me lo quedo No activa o nada Ostras Pensaba que iba a activar algo Escucho ruido De todas formas Vale, vale, vale Se ha ido para allá Muertísimo Muertísimo Vete para allá Campeón Muertísimo A este le da igual todo Vale, lo hemos estuneado Ahí A tomar por culo Me iba a gritar Creo, a mí no se me grita Mira, por la oreja Estaba sordo El pobre Lo hemos dejado sordo Espada afilada Nórdica Antigua Muy chula La verdad Pero es una mierda Y por aquí Vamos a pillar El oro Y ya estaría La verdad que A sigilo Nos lo cargamos Bastante bien Arco nórdico Antiguo También me mola mucho Y tenemos aquí Un poquito De zafiro Tenemos esto Otro poquito De polvo Y ya está La flecha Ni la pillo Tío Porque para qué Las podríamos vender Las flechas también Pero bueno Oro Polvo Y tal El polvo Ahora lo estoy pillando Porque como se puede Encantar O sea Se puede crear Pociones Y todo el rollo Vale Esto antes estaba cerrado Y ahora ya no Vale Porque es para Abrir esto aquí O sea Se han despertado Justo cuando he venido Para acá ¿Por qué Da tan mal Rollo Ay Joder Que susto Habrá algo Por aquí Ya de paso Aquí hay un señor Muerto Y aquí hay una bolsita De dinero Tirador ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que me voy a ahogar ¿Sabes? Ahí está Vaya con las trampas ¿Eh? Vaya con las trampas Colega Y yo ¿Por qué ese ruido? Puerta de hierro Vale Tengo pies De ligeros O algo así De todas formas Voy a saltar LOL Aquí más trampas Mierda Ah Toma por Vale Vaya ruido raro Que hacía Vaya ruido raro Que hacía El colega Póxima Del defensor Ok Pues para mí Y tiene que haber Más cosas Tío Es raro O sea Esto es una trampa También O me lo parece a mí No, no Me lo parece a mí No Vale Había una zona arriba Buena barbacoa ¿No? Falta un poco de carne Creo que eso Es todo hueso Pero bueno Buena barbacoa Creo que este es El camino principal Y me he dejado algo Arriba Hay más peña Hay más peñita Vale Aquí en ningún cofre ¿Me lo he cargado? No me lo he cargado ¿Eh? ¿A dónde vas? A este le da igual Todo Vale 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 No, no, no Hijo de pu... Mira cómo me va rellenando La guante también Eso está guapísimo El nota activa una trampa Y menos mal Que no le he seguido Y todo el rollo Vale Un poquito de oro Genial Y vamos a ver Qué tenemos por aquí Nada Vale Vale Tenemos la espada Perfecto Tenemos una funeraria Que tenemos algo de orito Y qué más tenemos por aquí Nada más ¿No? El señor este que tiene ¿Qué? Nada Flecha oscura ¿Qué dices? Flecha oscura 17 daño Qué guay Vale O sea Flecha oscura Ah, claro La que yo le he lanzado Muertísimo el pobre Ahí está Buena 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 cinemática Acá Vale Y si hay algo Yo pondría algo Entre medio Pero no No hay nada También podemos pararlo Y ya estaría Pero no No hay nada Como decía Vale Este sí que tiene flechas Pero La oscura Por ejemplo La que más me interesa Estos tíos están vivos Estos tíos están Están vivos O sea Es que tienen Demasiado cuerpo ¿Sabes? Eh Trampita Vale Ahí está No sé si la he pisado O no Pero ¿Qué pasa? Bueno Son Quería Matarlos Con la trampa Pero son Bastante Bastante Lamentables La verdad Así que No problema Llame del Llave del túmulo ¿Qué dices? Y oro Ok La flecha Se la han comido Pues aquí la tenemos Del tirón Y tenemos aquí Un túmulo Ah vale Quería que cubría el agua Vale Aquí sí que cubre el agua Un poco A ver ¿Dónde tenemos? Mira Aquí tenemos a alguien Un dragon muerto Y el moélfico ¿Qué dices? Para mí Y luego ¿Qué más? Una bolsa de dinero Por aquí Con 33 de oro Y no veo más nada Ok Vámonos Vale Tenemos que bajar Ese Puente Hijo de sus prima Le hemos dado Le hemos dado Le hemos dado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Hay que cargarse a este ya Ahí está Vamos Vamos Madre chaval Está loquísimo El tío este Lol A curarnos Madre mía Madre mía Madre mía El nota este ¿Qué pasa? Vale Así también le hacemos Un poquito de daño No le hemos dado Ahí sí Vale Aquí tenemos Una prueba De serpiente 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 Vale Estarán mal colocadas ¿Qué dices? No Se me queda Medio pillado El Venga Para tu casa Ah Que no había muerto O qué pasa No lo sé Creo que no Creo que no había muerto Del todo Y por eso La criatura que había Creado No se No se eliminaba Que ya me lo parecía ¿Sabes? Mira Mira lo que Mira lo que hay Chaval Si es que me conozco Los juegos Estos Por cierto Ahora no me puedo mover bien Porque tengo demasiado peso Me cago en todo Vamos a dar un poquito De aguante Ahí está Ya me puedo mover bien Vale Tenemos por aquí algo más Vamos a pillarlo Y tenemos ¿Esto qué es? Guantalete de placa De acero Creo que no merece la pena Creo que no merecen la pena Vale Vamos a intentar Entonces Hacer algo aquí Que no sé muy bien ¿Cómo va? Vale Aquí tenemos Ah Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Vale ¿Y cómo hacemos esto? Porque claro Yo no sé Lo que hay ahí Ah Si me pongo aquí Se mueve Qué guapo Vale Entonces Tenemos aquí Una águila era ¿No? Eh Pescado Serpiente Aguilucho Y Pescado Serpiente Aguilucho Y serpiente Y ahora Ah no Y pescado De nuevo Vale Pues vamos a ello ¿En qué orden estarán? Pues no lo sé Era pescado Aguilucho Vale Esto es para activar eso Ok Eh Aquí Era serpiente No Serpiente Y pescado No va No va No va gente Ah porque este No está bien puesto Ahora si está bien puesto Ah Vámonos Mola Digo A lo mejor es invertido ¿Sabes? A lo mejor en vez de ser el orden De izquierda a derecha Es de derecha a izquierda Y digo Bueno Pues me toca cambiarlo Pero Por suerte me he dado cuenta De que había Uno mal colocado A dormir Vale Aquí otra trampa Mira Mira que trampa Teníamos aquí Aquí tenemos otra trampa ¿Sabes? Es que mola mucho Anda tú Vale ¿Cómo sé yo esa trampa? ¿Sabes? Daga enana Y tal Vale No me interesa Y aquí que tenemos Puerta fácil A lo mejor Podríamos haber Dado la vuelta Será por aquí Entiendo Exacto No tenemos Trampas Deberíamos tener Es que esto Es que esto Es que lo necesito Obligatoriamente Esmeralda Ganzúa Tal ¿Qué más puedo dejar Yo por aquí? Piel de oso Ah no Pero es de polar Ese me interesa Piel de lobo Fuera Esta piel Venga Fuera también Y de momento Ya estaría Ya vamos mejor Seguramente Tenga que dejar Algo más Pero bueno Por aquí La flecha Oscura Gracias Dámela Y ya estaría Las flechas Creo que no pesan Me parece ¿Esto qué es? Vale Una urna Que no la había visto Tal Arco Orco Pero es Sin más Así que no lo voy a pillar O sea No está encantado Ni nada Y por aquí Ojo ¿Qué tenemos aquí? Hemos llegado a la zona Más misteriosa ¿O qué? Y tanto ¿No? Y tanto Hijos de pu... Vamos a reventar a todo Kiki Vale Vale No me ven Estoy aquí en la oscuridad Y no me ven para nada Vale Bien Ataque por 3 Guay El siguiente Que tenemos Aquí En la boca ¿No? En el pechito En el pechito En el pechito En el pechito Tenemos muchos enemigos ¿Eh? Uh He fallado esa ¿Eh? He fallado también esa Me cago en todo A ver esta de aquí Ahí le he dado en la cadera No le he dado Es que no entiendo Por qué no le doy ¿Sabes? Estoy apuntando La cabeza Ahí se agacha Ahí se agacha el mamón ¿O soy yo? Ahí sí le he dado en la cabeza Fácil Claro Pero Desde lejos Como que se me complica Como que tiene más caída De lo... ¿Sabes? De lo normal Ahí le hemos dado Ahí sí Vale Perfecto Discreción aumenta Hay otro más Vale El potentorro Ve para allá Ve para allá ¿Se quedas quieto? Eh... No le he dado Quédate quieto Please ¿A dónde va? ¿A dónde va? No le he dado tampoco Tío Tío Estoy fallando todo Ahí ahora se gira Tengo flechas de hierro Estás quieto ¿No? Porfa Eh... Tampoco le he dado Tío Ah... Ahora le he dado en la boca O sea Apunto la boca Y le doy la boca A lo mejor Son las flechas estas Vámonos Eres mío Se está como recuperando Pero jeje No No Le hemos metido un buen crítiquito Las cosas como son Vale Pues tenemos otra espada Con un peso de 21 Y ojo No me lo creo Porque acabo de pillar Un mandoble Que lo que hace Es justamente Lo que compré Por mil y pico Me voy a cagar En todo lo que hable Me cago en todo lo que hable Tío Me cago en todo lo que hable Pero bueno Es lo que hay Vamos a ponernos La salud De momento Vale Eh... ¿Qué me iba a poner yo aquí? Ah, por cierto Yo aquí en... ¿En dónde era? Alteración No A una mano estoy Incidente 4 ya, bastante tocho Armadura ligera, discreción Podría ser discreción Hoja de asesino Esto es una brutalidad Pero había uno que era como mejorar el peso O algo así, ¿no? Creo que era mejorar el peso No sé si a lo mejor lo tengo, ¿no? Movimiento, pues no lo sé no lo sé, pero bueno, armadura ligera también lo tenemos requiere ya 70 vale, y luego de aquí este 60, el aguante se generará un 50% más rápido también está bien, a una mano tengo 70 y algo, o sea no está nada, pero que nada mal así que ya lo haremos, de hecho me voy a bajar un poquito la la velocidad de la experiencia, porque a este ritmo vamos a llegar al 100 muy pronto así que tampoco es plan, ¿no? herrería, tío tengo que mejorar la herrería, el bloquear vamos a darle un puntito más, al final bloqueo bastante ya está, con eso es más que suficiente lo otro no es interesante este tampoco, golpe mortal ya lo tenemos, golpe desarme podría estar guapo cuando lleguemos al 70 y de momento pues ya está no tenemos mucho más, robo robo robar es un 25% más fácil si está dormido, bueno de momento no lo voy a poner y elocuencia, que elocuencia lo he subido, ah mira lo puedo subir aquí un poquito más no sé yo si era muy interesante, pero bueno tenemos mercader ahora así que voy a poder vender cosas y por lo demás los intentos de persuasión son un 30% más fáciles yo creo que estoy bastante bien en cuanto a persuasión así que ni me lo voy a poner y creo que ya estaría realmente, ¿no? sí, yo creo que ya vale, pues vamos a ver qué más tenemos ah, es verdad tengo que tirar algo no, no hace falta sino que con la Q ah, tengo que personalizarme las cosas estas bueno ya lo haré con paso largo puedo ir rápidamente hacia ah, que esto sigue que esto sigue a tope y no hay ningún cofrecito por aquí ni nada no veo nada, ¿eh? por aquí arriba, vale ojo ojo moneditas y a ver qué tenemos aquí, ¿eh? oro 250 eh, gema de alma superior vale piedra de barla imperfecta mil no sé qué cojones es esto pero vale flecha de cristal y arco de caza que no lo queremos así que guay eh ok no me han dado ni una ¿sabes? o sea, la trampa ha funcionado ha funcionado bastante bien la trampa vale que tenemos aquí armadura élfica esto es la leche daga enana que no me interesa y por aquí la urna vale y luego por aquí parece que no hay nadie, ¿no? o sea parece que ya hemos llegado al objetivo o sea no hay ningún boss final ni nada vea pues tenemos nueva nuevo grito, ¿no? vale salida por ahí y eh ahí hay una bolsita de dinero me lo parece a mí sí hay pero ahí no se puede llegar, ¿no? claro, entiendo que eso es con un grito de esos hay una espada también ah, pero eso no será nada importante entiendo, ¿no? vale pues vámonos por cierto, ¿qué gritos tenemos? porque si tenemos a lo mejor un grito de empuje o de paso rápido o algo así fuerza implacable este lo tengo apartando todo y a todos los que se interpongan este estaría realmente bien, ¿eh? ponérmelo la verdad aliento de escarcha aliento de fuego inhala aire salatal recargar 30 o sea, 30 que 30 segundos desasosiego ¿esto qué es? ah, huyen aterrorizados eh, bueno marca de la muerte mira qué guapo habla y deja que tu voz anuncie la muerte mientras que la armadura y la fuerza vital de tu rival se debilitan ostras, este puede estar muy guapo paz de Kain avanza la bestia salvaje que pierden el deseo de huir o combatir este está bastante guapo y además es solo 20, ¿sabes? este podría estar muy bien tenemos 4 almas de dragón así que podría desbloquearlo ah, y luego tenemos segunda palabra y tercera palabra qué chulo vale, ah, y lo tengo que desbloquear con la R vale, vale, vale pues mejor mejor porque no lo voy a desbloquear vale, y por aquí hay algo más hay una bajada imagino que por aquí en el agua habrá cosillas pero bueno no tengo ganas de ponerme a bucear así que ahora lo que voy a hacer es que lo más seguro es que empiece a dejar cosas me vaya a de hecho nos tenemos que ir a sabéis a dónde nos tenemos que ir, ¿no? a cauce boscoso para el tema de la misión de de espino negro y todo el rollo, ¿sabes? corre, 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 corre es que no veo nada, ¿sabes? no veo maldita mente nada ¡ala chaval! mira dónde estamos mira qué guapada y no me he dado cuenta de esto, ¿eh? qué chulo vale, salimos derecha por aquí estaba la garra e izquierda no, derecha e izquierda ahora sí, ¿no? ahí está madre mía cómo me quedo yo con los lugares, ¿eh? es increíble vale, pues esto está hecho qué guapo, tío y ahora será de día, ¿no? ¿entiendes? por favor que haya dejado de llover ¿ha dejado de llover? no lo sé tiene pinta de que no, ¿eh? porque escucho como gotillas claro que no ¿qué va a dejar de llover, tú? la una de la mañana la una de la mañana me cago, ¿eh? vale, vamos a irnos y ahora sí que vamos a utilizar el viaje rápido porque estamos aquí mira estas son todas las misiones que tenemos ¿vale? tenemos por ejemplo aquí en Riften las otras tenemos la denuncia a Sartis Idren del Yard de Riften o sea denuncia a Sartis Idren al Yard de Riften eso de momento no me interesa luego tenemos aprende más sobre el gremio de ladrones cuando vayamos para allá después de completar la misión lo haremos luego aquí en Ventalia tenemos que recoger un objeto que es esta luego entregar un objeto que es la espada de la reina Freidys y también contarle a Bento Aretino que Greylock está muerta vale antes de nada creo que lo que voy a hacer es un pequeño corte ¿vale? y me voy a ir aquí a carrera blanca vamos a hacer todo esto luego seguramente nos vayamos a Riften de nuevo o nos vayamos directamente a ¿qué haces Pablo? ¿estás tonto o qué? o nos vayamos directamente a a Ventalia o a Riften ¿vale? ya veremos de momento me voy para allá a ver si amanece y si no me voy a la cama a dormir así que nos vemos en un cortecito los hombres lobo nos convertiremos en hombre lobo nos podremos curar no lo sé pero me interesaría por cierto esto es George Basker ¿no? tiene pinta de ser George Basker al menos parece los imperiales proceden de Cidoril el corazón cosmopolita del imperio o sea Cidoril es como Madrid ¿no? entiendo que está tienes toda razón amigo no te falta razón vale pues lo voy a dejar aquí gente llevamos una hora y diez así que pequeño cortecito voy a vender cosas y demás así que hasta ahora vale continuamos después de muchas horas de cortecito bueno muchas horas tampoco ha estado 20 horas fuera ¿sabe? pero en fin ha pasado bastante tiempo y he hecho muchas cositas como por ejemplo mejorar algunas habilidades como la los encantamientos así que lo he mejorado a tope me he gastado tela de dinero he podido recuperar también gran parte así que creo que más o menos me he quedado con lo mismo incluso puede que tenga algo más de dinero he vendido cosas he visto cosas en fin estamos aquí en Cuenca del Dragón tendríamos que ir a ver a Danica y también habla con Mayo Macio no recuerdo muy bien cuál de los dos hacer primero porque sé que uno es para el lo que vendría siendo uy 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 que se me asusta el guardia que se me asusta el guardia ah bueno a Danica es para lo del verde oro no entiendo entiendo que sí y luego lo otro era para aquí está Danica perfecto esta es Danica compañera la tengo ya la tengo ya maravillosa y ya está y eso me dice sabia tal completado me da algo no no me gustaría entrenarme con magia de restauración a tomar por culo y con tu espíritu vale pues eso he hecho no sé si se habrá afectado el árbol o algo así me gustaría que se cambiara de color que floreciera y demás y creo que el resto creo que había que ir aquí pero parece que no así que voy a ver otra vez hacia dónde tengo que ir porque es habla con Mayo Macio o sea aquí a la izquierda tendría que ser en esta zona de acá entiendo ¿no? porque esta es la ¿dónde está? esta es la tabernita Brockenhutzman y creía que teníamos que hablar aquí con él o sea porque todo esto es por el tema del alcohol y demás pero me cago en panini colega que no sé dónde está el colega tiene que estar aquí a ver tiene que estar sí, sí, sí se supone que está aquí lo que pasa que no sé por qué no o no créate a lo mejor es por aquí amigo es por aquí es por aquí por aquí por aquí es aquí vale es en esta quería que era en la otra porque como siempre venimos aquí te doy la bienvenida si necesitas algo avísame debo de tener una taza limpia en alguna parte estupendo vamos a ver vale aquí tenemos un señor este este ¿quién es? vamos a sentarnos lo primero buenos días no se puede vamos a hablar con él me ha dicho que me esperabas ojo para el capitán uy 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 no me mola eso lo entiendo jeje como encajo yo en esto pues seré yo el que claro y lo envenenaré estupendo muy astuto pues ok ¿cómo se llega a las cubas de destilación? ambos edificios están conectados por túneles fabricados por esas plagas que infestan la destilería se puede acceder a través de un cuarto del almacén del sótano que antes estaba entablado ya he retirado las tablas para que se insertara a la destilería ahí es donde tienes que empezar estupendo me gusta me gusta vale y por qué no entrar directamente por la destilería si consigues entrar por ahí y adelante vale o sea que está cerrada y será una cerradura complicada pero bueno tengo una poción que nos facilita el tema de las cerraduras porque haces todo esto hay algo más aparte de la deuda no solo saldaré la deuda sino que tendré la vida solucionada Maven y yo hemos llegado a un acuerdo si Satyorn acaba entre rejas ella pasará a ser la propietaria de la destilería y adivina quien regentará la destilería espironegro de carrera blanca lo tienes delante si señor el propio Mayus pues muy importante para él para qué molestarse en envenenar el nido de Parasakio claro claro lógico ok por supuesto no queremos la plaga de estupendo pues vámonos Skyrim estás en el sitio adecuado no ya luego y este señor ahí mirándola a este Solfrid batallador bueno no me cuente historietas amigo no tengo ganas vale tendríamos que irnos de aquí entonces vamos a irnos a los establos y así ya tenemos el no de hecho podríamos irnos aquí directamente vamos a irnos vamos a irnos rápido para acá vamos a hacer un viaje rápido ya que tenemos que salir de todas formas y tenemos un tiempo de carga por qué no aprovecharlo para que para que sea un viaje rápido Black Mars Black Mars es una densa región pantanosa al sureste de Tamriel ok vemos que podría por cierto podía ser el nuevo Skyrim Black Mars porque como que tenía pinta el pequeño trailer y demás en fin vale entramos y a ver a ver primero los tienen que contratar así que ojo y tú que miras con la boca bueno día no ves que estoy en apuros bromeas algún problema mira este sitio yo tenía que organizar una degustación de la nueva reserva de la destilería mielada para el capitán de la guardia si ve la destilería en este estado estoy arruinado así y supongo que no lo harás simplemente por la bondad de tu corazón ¿no? espero que no cuentes con que te pague antes de realitar el trabajo a ver la mitad ¿no? o sea vamos a persuadirlo ¿no? o lo intimidamos o gritaré es que ahí le arruino ¿no? no hace falta tomar decisiones precipitadas aquí tienes claro claro te daré el resto cuando acabes el trabajo lo único que te pido es que esta plaga sea eliminada para siempre antes de que mi reputación acabe completamente destruida tranquilo la reputación de este lugar será mejor la tuya la tuya igual igual no he comprado veneno se lo iba a dar al gandul inútil de mi ayudante en mayo pero parece que ha desaparecido si colocas esto en el nido de la plaga eso los detendrá para siempre estupendo trato hecho vale oro 500 y pesticida han mencionado un de los mejores tratos que he hecho nunca hace tiempo le presté algo de oro sabiendo que nunca podría devolvérmelo no hay nada como tener a alguien esclavizado para reducir gastos si no tengo que limpiar este estropicio estupendo wow chaval y tanto que estropicio no aquí hay más ratas o sea chungo y tu tienes algo por aquí tienes algo encima no tiene nada encima el pobre ok pues vale vamos por donde por aquí no no nada nada todo bien la verdad mira como va andando a la chica de estatus feliz vale bien por aquí hay que bajar que es la bodega todo esto está limpio vale ok no sé si tenemos una zona por ahí arriba y esto está lleno de sangre tío ya podrían haberlo limpiado ya me entiendo que me la ha dado él vale tengo un arco ahora mismo muy poderoso de hecho de hecho de hecho de hecho quiero hacer lo siguiente creo que es con magia creo que es con la magia y tengo por aquí uno nuevo que es mira tengo explosión de cadáver ojo cuidado espíritu de hueso invoque y lanza un espíritu vengativo tengo también uno de cura que es este curación no sino otro muchísimo mejor que creo que lo tengo por aquí o al final no lo he comprado he estado por comprarlo no sé si lo he comprado voy a ponerlo aquí curación no me digas que no lo he comprado tío no me digas que no lo he comprado colega no lo he comprado tío curación rápida era bueno ya lo compraré vale vamos a poner todos a ver espérate que me estoy liando ahora a lo mejor tampoco compro el que digo zona de caída el que estoy buscando es uno muy interesante el cual a ver porque no me salen todos flecha encantada ah vale porque he puesto los favoritos vale soy tonto ok vale por aquí debería estar el que yo digo a ver a ver a ver remover llamar caballo grito de batalla forja del caos este es interesante también me lo voy a poner en favoritos me lo he puesto en favorito o que ha pasado creo que si vale que más transportar mascota transmutar este también es interesante pero que pasa tío se están poniendo en favorito o no transmutar transmutar ah vale es que se ponen aquí vale ok eso está guay remover proyectiles aliento paz de caen marca de la muerte vale pues no tengo lo que yo quiero era un hechizo era un hechizo muy útil que te llenaba lo que vendría siendo que cojones venga a pillar campeón lo veis yo apunto siempre el corazón amigos a la cabeza no 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 al corazón vale flecha de hierro tampoco la he vendido tío es que tuve que reiniciar porque quise hacer unas pruebas de de como encantar y todo el rollo y digo espérate no la voy a liar ¿sabes? que que se me puede complicar y y no no tengo ganas de de liarla vale 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 estaba vivo no lo veía bien con la oscuridad ese muerto falta uno ¿no? vámonos es que no se ve tío yo aquí no veo ahora arañas también tiene pinta ¿eh? tiene pintita madre mía por aquí todos muertos aquí buscar barril ¿buscamos para qué? bueno me lo pillo ¿no? me lo pillo me lo pillo ¿por qué no? eso lo puedo vender al fin y al cabo o tomármelo en algún momento para mejorar el agua entera no lo sé he dejado algunas cosas algunas pociones en la casa y tal vale aquí tiene pinta de huevos o algo aquí hay arañas hay otra más hay otra más venga a cagar ya está ¿no? madre colega vale cuidado mira esto es un skever o sea un saco de telaraña pero metido hay un skever ¿sabes? guapísimo una araña que no pudo contra otro skever hubo una guerra entre arañas y skever entre arañas y ratillas vale vamos vamos para adelante más rapidito y aquí tenemos una trampa aquí tenemos una hey tenemos otra por acá pero aquí tenemos otra trampa esta chica es tonta vale podemos ir por aquí tranquilamente y escucho escucho ratillas podríamos quemarlas también no se ve nada tío no se ve aquí absolutamente nada vale vale veo algo ahora si voy a ver un poco más lo de que ha sido eso me raya un poco ¿eh? habéis visto que ojo ojo que se me ha quitado se me ha quitado el se me ha quitado el encantamiento a lo mejor es por un encantamiento especial o algo por aquí te han te han dado bien ¿eh? aparta 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 amiga vamos pilla y yo y yo no veas este tío ¿eh? vamos a curarnos ahí está atrás atrás he dicho a tomar por culo tonto madre mía estaba fuerte el tío estaba fuerte vale ¿qué tenemos por aquí? mira tenemos un collar de regateos ¿qué dices? este me habría venido súper bien para ahorrar dinero vamos a pillarlo por supuesto el diario de Hamelin vamos a leerlo lingote de hierro oro poción de curación y este lo vamos a leer ya 10 años de vergüenza 10 años de encierro 10 años de exilio los niños me arrojaban piedras y las mujeres me escopían mientras los hombres me arrastraban a la prisión de carrera blanca me calificaron de peligroso no de peligro para la penosa para su penosa existencia y emplearon palabras como loco y demente ¿podría un loco huir de su prisión sin ser advertido? ¿podría un lunático poner en marcha un laboratorio delante de sus narices? ¿podría un psicópata crear un poderosísimo ejército a partir de Skaber comune? o sea ¿este tío que pasa era el flautista de Hamelin nórdico o qué? mi época como aprendiz de alquimista de hibernalia no fue mucho mejor esos fanfarrones egocéntricos no eran rival para mi habilidad y allí donde ellos fracasaban yo sobresalía ¿pero valoraban mi genialidad? ¿apreciaban mi contribución? no mis instructores me golpearon y me tacharon de responsable y el archimago me echó a la calle como a un vulgar mendigo ojo mientras mi enemigo esta música es demasiado épica para leer esto mientras mi enemigo se acomodaba y se debilitaba mientras olvidaba a Melin y todo su esplendor yo construía un ejército puse en práctica todo mi conocimiento para planear su desaparición gracias a la involuntaria ayuda de Sapion mi legión es más fuerte cada día que pasa es irónico que los mismos ingredientes empleados para crear su perversa bebida sirvan para alimentar a mis vástagos ah pero pagarán su total desconocimiento de la aniquilación que se cierne sobre ello me fascina arrasaré carrera blanca y veré como hibernalia cae pasto de las llamas y cuando experimenten la furia que caerá sobre ellos cuando mi progenie devore la carne de sus huesos vendrán arrastrándose a suplicarme clemencia pero no habrá piedad ni cuartel ni compasión reiré y bailaré sobre sus cadáveres ha llegado la hora de la venganza 10 años de dolor 10 años de sufrimiento 10 años de muerte y Kratos se lanzó al vacío ah no perdón ya está aquí termina gente pues muy chulo uy muy chulo muy chulo muy chulo eh pervin 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 ah por cierto no lo he dicho pero imagino que lo habréis visto aquí me puse lo de encantamiento me puse 81 porque quería llegar al nivel 81 pero eh hubo un problema y es que no me subió al 81 me subió 81 niveles con lo cual cargué partida y le puse a 17 eh esto porque lo hago es trampa no no es que estaba cansado de fabricar que por cierto vamos a ver un poquito como está todo encantamiento al 100 y vamos a mejorar la salud diría yo y nivel 42 puntos 6 de momento y herrería el 61 ¿por qué? porque estaba haciendo dagas como loco luego encantándolas como loco y luego eh ya está y luego vendiéndolas de nuevo así que tampoco es es para más pero claro me cansaba de de eso porque estaba yo que sé media hora encantando luego comprándole a la chica minerales de de hierro ¿no? para las dagas luego al tío daga o sea hierro y luego al de la forja del cielo más hierro hasta que se han quedado sin nada que he pillado como casi 40 de hierro al final y realmente y realmente todavía no había subido de nivel llegué al nivel al nivel 60 y algo y dije vale voy a subir al 80 vale que me interesa para mejorar tal y así poder desencantarla los encantamientos potentes y todo el rollo vale pongo veneno en el nido perfecto así las ratas estas se quedan se eliminan completamente y luego por aquí tenemos poción de magia y demás y esto es discreción aumenta al 83 es el único truco vale que he hecho o sea el de aumentarme el encantamiento pero vamos me lo he aumentado hasta el 82 me parece 81 82 creo que 82 al final le sumé más 17 niveles y me lo subió al 82 y ya del 82 al 100 ha ido solo el problema de los ladrones de hoy dijo yedos es la falta de técnica sé que no hay honor entre ladrones ni lo hubo nunca pero solía haber cierto orgullo cierta habilidad cierta creatividad esencial bueno no vamos a leer esto pero bueno ahí lo tenemos yo que sé vamos a pillarlo vale y aquí tenemos un cofre que está vacío espero que lo abro por mejorar mira por mejorar y ya está vale pociones por aquí y nada más este era Hamelin o sea Hamelin que estaba loco o sea vamos a ver si podemos ahí hay vete con tus ratas amigo fijaos Hamelin esto esto se ha corregido misteriosamente o que fijaos que las manos a ver si se puede ver fijaos joder no no hay una vista fijaos que las manos están perfectas ¿sabes? y por cierto tengo un anillo ahí super moloncio bueno el señor este de aquí está loco de remate y era un mago vale guay bastante guay la historieta esta ¿no? vale uh uh ah vale por aquí no puedo ir ¿no? creía que se podía ir y que era una especie de salida o algo pero ya veo que no o sea más túneles y demás para enviar a ratas y todo el rollo mira que guapo ¿no? bastante chulo la verdad estos detalles molan ¿no? o sea podría no tenerlos pero ahí están vale pues vámonos vámonos que nos vamos creo que era por aquí bastante bien pues nada eh completado a ver tiene sentido de que no haya un viaje rápido un viaje rápido no un camino no sé es que no me sale la palabra tío lo que suelen tener todas las cuevas un atajo ¿no? el típico atajito es lógico que no lo tenga porque estamos hablando de la entre comillas bodega que al final es una maldita cueva pero porque han roto esta parte ¿sabes? o sea esto es la bodega pero han roto esta parte el nota ese estaba loco seguramente ha acabado hasta este túnel y todo o sea loquísimo súper desesperado y tal tengo que poner más veneno o sea tengo he puesto ¿vale? he puesto el veneno en las ratas pero en los barriles no he puesto nada ¿sabes? ese es el tema debería poner algo ¿no? entiendo digo ahí arriba no sé qué hay tampoco sé subir vamos a ir por aquí a ver si tenemos unas escaleras o algo sí aquí abajo hay algo no no vale y por aquí ¿qué tenemos? es que deberíamos envenenar esto ¿no? o sea hemos envenenado o a lo mejor lo he envenenado ya y no me da cuenta ojo cuidado ojo cuidado y esta zona ¿qué es? amenaza creciente y juego en la cena la cena no se juega se come vale ¿esto qué es? tal esto es una nota oferta de maven espino negro qué guay tío sabrion esta es mi tercera y última oferta creo que he sido más que generosa con las cantidades que he propuesto para comprar tu destilería no hay razón para competir y perjudicarnos mutuamente unidos podríamos convertir el aguamiel espino negro en un producto famoso y acabar con todo el que quisiera iniciar un negocio similar en Skyrim si te decides aceptar mi oferta ven a Risten y te hospedarás en mi mansión en calidad de invitado creo que descubrirás que formar parte de la familia espino negro puede ser muy lucrativo y rentable maven yo de verdad no entiendo me lo voy a quedar porque está guay yo de verdad no entiendo a este tío ¿sabes? bueno es porque no lo conoce la auténtica veracia 2 y 3 creo que tengo la 1 así que vamos a pillar el 2 vamos a pillar el 3 y que tenemos aquí la 5 breve historia del volumen 4 ya lo tengo los gatos de Skyrim vamos a pillar esto los gatos de Skyrim a lo mejor este espectivo y se refiere a los callitas ¿no? a lo mejor se refiere ah no los gatos sables son básicamente grandes felinos que se han desarrollado ah vale son vale si gatos sables de las nieves y ya está un cazador hábil o sea no hay mucho más que añadir ahí breve volumen 2 4 que diga y la esperanza de los redorán redorán mejor dicho ¿esto qué es? una de las pocas artes mágicas que los psígics han conservado para sí la fortuna sonreída esto no sé ni lo que es me lo voy a quedar por si acaso pero vamos aquí hay más libros tío esto está plagado acabir misteriosa ¿qué es esto? acabir acabir solo lo notas estos tierra de dragones tamril quiere decir la hermosura del amanecer y admora bosque antiguo únicamente los guardias rojos saben lo que en su momento pudo significar yokuda acabir es el reino de las bestias donde no moran ni los mer ni los hombre aunque estos últimos habitarán habitar habitarán antaño estos parajes antes de ser devorados por el vampírico pueblo serpiente de los sazi o sea vampírico pueblo serpiente o sea ahí hay una mezcla vampiro y serpiente ¿no? que cosa más rara pero entonces los cabir a cabir perdón son los los notas estos que iban en plan a dadín ¿no? en plan persia no sé pero esto también mola tío lo voy a pasar todo ya está ya no se puede pasar más y lo robamos vale y luego bestiario de herbani espectro de hielo espectro de hielo yo necesito pillar espectro de hielo no lo sé me lo voy a pillar también por si acaso y ya estaría y aquí que tenemos puerta difícil pero se abre no vale esta era la puerta que creo que tendríamos que pasar pero se supone que podíamos pasar por otra zona ¿no? vale cuidado aquí mierda tío lo tenía ahí vale esta no se me puede romper un poquito más así un poquito menos ahí está vale aumenta ojo ojo que hemos llegado bolsa de moneda 18 increíble armario cuenco de madera tal vale ¿qué más tenemos por aquí? otra caja fuerte jarra de la destilería anhelada boom llevar la jarra de la destilería anhelada del vin y robar y collar de plata pa' mí y lingote de plata pa' mí el cáliz te lo tiro te lo madre mía está 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 esto duro ¿sabes? da igual lo dejo ahí y la caja fuerte vamos a ver que tendrá 300 200 yo creo que tendrá unos 300 quizás o sea es difícil a lo mejor tiene 400 vale un poquito más creo yo no todavía no vale exacto lo ves casi 400 amigo por un poco no hemos conseguido 400 vale guabajak esto que es guabajak los niños pequeños no deberían invocar las fuerzas de la eterna oscuridad a menos que les supervise un adulto no sé lo sé pero aquella noche soleada del quinto día de primera semilla no quería la compañía de un adulto quería a los hermanos mora el daedra de la sabiduría esto tiene que estar muy chulo también sea el libro del conocimiento quizás sea más inteligente porque sé que los gatos pueden ser ratos ratones que pueden ser platos que pueden ser datos que pueden ser cautos no entiendo nada no entiendo nada porque la gente sigue llamándome loco no sé esto es muy raro ya lo leeré detenidamente vale pues está todo leído amenaza creciente esto lo hemos leído también vale vámonos de aquí eh aquí no pasa nada ya estoy aquí creo que hemos hecho todo no o sea a ver las camino de la bond no guardia tal lleva la jarra esto es vale yo creo que está todo me voy a cagar en todo lo que hable que dices que dices que me falta algo más no me lo creo que me falta algo más gente que no me da cuenta y me falta algo más me falta algo más donde vale aquí me puedo me puede indicar el camino me cago en panini mira que volver odio odio cuando me dejo algo y tengo que volver ¿sabes? la plaguita la plaguita la plaguita vale seguimos por aquí vámonos que nos vamos otra vez al mismo si no he visto esta cueva flipa lo colega flipa lo que no he visto esta cueva tío flipa lo que no he visto esta cueva tú ¿qué dice? o sea esta cueva esta otra ¿lo veis? esto es lo que yo decía que teníamos que envenenarlo vale tenemos que subir ¿no? a la parte superior vale 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 ¿y cómo podríamos haber llegado aquí? imagino que de este la otra parte requiere llave y no tenemos la llave ¿habrá una llave por aquí? hubiese molado que directamente hubiese motado con la llave imagino que habrá una llave ahí tenemos un cofre aquí así que me imagino que a lo mejor en ese cofre está la llave ¿dónde está la llave? matarile erileron vale esto hecho era fácil y ¿qué tenemos? jorito madre mía casi 400 también vale y aquí activamos la tapa y completado pesticida eliminado porque lo hemos echado y esto ya lo podemos cerrar para que no haya indicios ¿no? tocador ¿esto qué es? uh no está mal ¿no? no está mal este ya lo tengo pero este no sé si lo tengo o no así que y un atuendo venga me lo voy a quedar ¿por qué no? vale y por aquí abrir requiere llave ok vámonos vale pues he hecho todo vaya tontería ¿no? vaya tontería yo yo lo sabía yo es que digo no tiene sentido no sé qué no sé cuánto claro que no tiene sentido por cierto como ya he dicho antes creo la magia restauración ya está a un nivel bastante máximo el cual puedo correr ilimitadamente prácticamente o sea porque fijaos que bien ¿no? me curo y se nos o sea me curo lo que hago es curarme curarme entre comillas la resistencia como veis el aguante se me restablece y eso está bastante bien así que ya podemos correr ilimitado prácticamente ¿sabes? vale pues ya estamos aquí compa uy ¿qué ha pasado? estoy deseando ver como Samjorn se retuerce pero no lo digas fuerte colega no hace falta repetirlo de lo que discutamos que no haya quedado claro vaya ya era he terminado el trabajo he tenido que evitar al capitán hasta que acabases tendrás que esperar a que el capitán haya acabado supongo que puedes esperar por aquí si quieres ok no se ha fiado eso sí ha recogido todo este va va a morir ¿qué le pasa en el ojo? ¿la llamo reserva amielada? creo que la encontrarás muy... ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? yo... no lo sé ¿cuál es el problema? me aseguraste que este sitio estaba limpio me... me encargaré de que pases al resto de tus tíos entre rejas no, por favor no lo entiendo silencio idiota tendría que haberlo supuesto ¿cómo confiar en este sitio después de que ha sido cubierto de porquería? te lo suplico por favor esto no es lo que parece es es lo que parece amigo es lo que parece completamente ¿yo? y tú tú vas a venir conmigo a la cuenca del dragón veremos lo rápido que se te aclara la memoria en la cárcel de la ciudad ahora muévete mira te aseguro que todo esto es un enorme malentendido he dicho que te muevas está acojonadísimo venga hasta luego crack buenísimo ¿eh? venga nos vemos no no la verdad es que no hombre el dinero el trabajo a ver un vistazo a los libros de sapión cierto me dará la llave ¿no? llave del tocador pues me cago en todo ay espérate nunca mencionaste que viviese un lunático en los túneles eso es verdad ya lo entiendo pero es que sí, sí si has estado espabilado pero pero ¿sabes? o sea si tú me informas de que hay un puto loco pues yo puedo pues yo puedo ir mejor preparado ¿sabes? en la destilería espino negro este cuanto antes era parte del trato de maven me ha encargado que mantenga la producción de aguamiel y es exactamente lo que tengo intención de hacer si estás por esta estupendo 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 oh estupendo si, sí tranquilito ¿vale? que tú me has estafado por la cara que por cierto creo que ya no tengo nada que hacer porque el tocador realmente si no me equivoco ah pues sí sí que tengo que pillarlo me parece que sí que tengo que pillarlo así que vamos para vamos para allá otra vez de nuevo me cago en todo esto es ir a los sitios para tener que volver después porque no hago las cosas bien ¿sabes? o sea mira que yo busco en todos los sitios muchas veces pues justamente no he buscado en el tocador entiendo que aquí oro vale lo que me faltaba para llegar a los 400 ¿no? vale aquí tampoco tenemos nada vamos a ver la mesita auxiliar tampoco tenemos por ahí nada ¡ah! aquí está joder pagaré pues aquí lo tenemos vamos a leerlo Sambior ahí tenemos el símbolo este del cuchillo este extraño que vimos dentro de la caja adjunta encontrarás el pago final tal como acordamos ahora la destilería mielada comenzará a fabricar agua miel con toda su capacidad de producción con respecto a tu preocupación por la posible interferencia de Mave Pino Negro puedo asegurarte que haré todo lo que esté en mi poder para tener controlados a sus compinches este es el comienzo de un largo y exitoso futuro para los dos vale pero no dice quién es ¿no? o sea simplemente se ve se ve eso y ya está y yo pues me cago en todo podía haberlo visto tío pero no me he fijado vale pues ahora sí que sí vámonos 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 ya estaba bailando ¿sabes? ok ahora ¿qué hacemos? deberíamos irnos a Riften o algo ¿no? deberíamos irnos a Riften o algo yo creo que sí a ver vamos a quitar esto y tenemos dos opciones ¿esto qué es? encuentra la capilla de Boesia pues ya la tenemos ahí ¿no? vale podemos ir sí vamos a ir a Espino Negro vamos a ir primero a aquí ¿no? al Bastión de Velo Brumoso Z y de ahí hablamos con Espino Negro por supuesto creo que también hay un mago así que sería interesante comprarle alguna cosilla que otra pero bueno vale se supone que está por aquí ¿o qué? yo creo que no yo creo que tiene que estar durmiendo algo pero bueno no sé yo si va a estar aquí justamente acompañándola ya o alguien te ha robado tu bollo dulce no eso es lo que no he querido robarlo al final eso es lo que ha sido eso vale aquí está la chica madre mía que mal rollo que guapo vale ¿dónde está la la bruja esta? ¿estará durmiendo? ahí está perdona que te moleste sí la verdad es que sí qué guay esta está loquísima la pobre vale aquí no hay nada vámonos quería hablar yo con la con la bruja pero pero nada vámonos vale que ¿cómo es? son las 5 o las 6 de la mañana buena hora buena hora buena hora sí señor muy buena hora ¿para qué? para robar esto lo llega a robar completamente vacío tal por ahí no hay nada vamos a cerrar esto muy buena hora sí señor para robar como digo esto es lo de branchay branchay no sé dónde estará o sea ¿seguirá en la cárcel o lo habrán soltado ya? no tengo ni idea y este lo robamos también enterito ¿no? madésima madésima loquísimo vale pues perfecto aquí tenemos una fragua vale y aquí tenemos este señor que es Indarin sí nada sí no no vale tenemos que irnos entonces hacia vamos a poner esto por aquí y a ver si encuentro a Mavin que denuncia a Sardis ah esto es lo de Sardis Idrin ah espérate es que lo de la denuncia no me acuerdo muy bien un gremio tal pero no decía espérate a lo mejor es que no la tengo colocada vale a ver vamos a leer un poquito las misiones porque me estoy rayando vale a ver encuentra que es en la capilla entrega el objeto vale investiga unete lleva le 10 sales encuentra 5 dientes de espectro ya decía yo que hacía falta eso encuentra una pista sobre el pasado de Branshee encuentra la espada de águila roja recupera la cuchara el lingote y la gema de alma de Willandria aprende más sobre el gremio de los ladrones que eso lo vamos a hacer ahora encuentra la cercenadora sombría denuncia Sardis Idrin consigue el mineral de la locura y lleva la jarra ah a Delvin vale es a Delvin ah perfecto pues vámonos a Delvin claro 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 mi pregunta es si yo voy directamente aquí voy a probar esto viaje rápido a voy a probar el viaje rápido ah vale viajamos rápidamente pero a las justo aquí enfrente vale guay digo a lo mejor es dentro sabes pero no no es dentro pero entramos rápido y ya está vale hablamos con Delvin y quitamos dos paros de un tiro yo es que quería que había que hablar con Maven por allí perfecto o sea estarán entiendo que estarán en la en la caverna en la tabernita vamos a ello aquí está goteando no empezará a llover ¿no? ¿de dónde me he metido? por aquí aquí está el colega así lo adivino te encontró en la calle y te metió en medio de todo el follón sin decirte ni lo que está pasando ¿verdad? sí típico de Brieholf ¿no? ¿ves? esa es la actitud de alguien que quiere enriquecerse y mantenerse con vida lo suficiente como para disfrutarlo nos vamos a llevar muy bien así que y tanto si tienes valor para ello tengo muchos trabajos extra que contribuirán a que el gremio se recupere mira a tu alrededor el jarro el gremio todo se viene abajo hace unas décadas aquí había tanto movimiento como en la ciudad imperial ahora ya se puede decir que tienes suerte si no tropiezas con un esquiver hace unas décadas fue dos exactamente dos décadas sé que los demás creen que soy un poco tonto por decir cosas así pero te lo voy a explicar bien claro algo ahí fuera está realmente enfadado con nosotros no sé quién ni qué es pero esto no sólo nos afecta a ti y a mí nos han echado una maldición la maldición de ser un dios ¿no? porque es la voz de Kratos una maldición y qué podemos hacer vamos a escupir a esa maldición en la cara y vamos a arreglar las cosas vamos a hacer que todo vuelva a ser como antes ahí es donde entras tú tengo mucho trabajo disponible que podría contribuir a nuestra recuperación todo lo que tienes que hacer es pedirlo y los dos podremos salir de esto oliendo a rosas ¿sabes lo que me falta aquí de para creérmelo realmente? o sea estamos hablando de que esta gente o por ejemplo el delvin este lleva trabajando aquí 20 años comiéndose los mocos porque los trabajos salen mal y todo el rollo ¿vale? debería estar súper deprimido este y todos los demás en parte ¿no? pues esa es la actitud que me falta ¿no? un poco de de eso de de desesperanza ¿no? a ver he oído que ofreces trabajo puedes entrenarme en la discreción la verdad la verdad es que me sobra ¿te interesa comprar esta jarra de la destilería mielada? el gremio ofrece otro servicio a ver esto 800 bueno no está mal el gremio ofrece otro servicio ¿de qué le servirá el gremio los trabajos extra? el gremio el gremio solía estar asentado en todas las ciudades importantes de Skyrim nadie se atrevía a levantar ni una manzana sin pedirnos antes permiso cuando todo empezó a ir mal por aquí resultó difícil tenerlo todo controlado perdimos vendedores de objetos robados contactos influyentes y mucho dinero no pasó mucho antes de que perdiéramos aquello de lo que más dependíamos para sobrevivir el respeto haciendo estos trabajos extra y metiendo algo de miedo a la gente podremos recuperar las ciudades y que nos tomen de nuevo en serio madre mía le ha cambiado la voz a todavía más Kratos ¿qué quieres decir con recuperar las ciudades? todavía tenemos cierto peso en Riften pero si te arrestan en Carrera Blanca te encarcelarán sin contemplaciones si nos ganamos la confianza de alguien influyente de ese sitio haciéndole un trabajo especial tendremos también cierta influencia por allí el modo de lograr un trabajo especial es hacer antes otros más modestos en las ciudades hasta que ese alguien sepa de nosotros entonces contactará conmigo y allá vamos lo entiendo vale mola eso mola puedes entrarme en la discreción no el gremio ofrece estos servicios tonilia 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 habla con vipir él te lo enseñará todo ok vale pues ¿qué hacemos? le decimos yo me encargo de los trabajos de pesca contabilidad y saqueo los trabajos de pesca tío si te van más los allanamientos ve a hablar con vex me molan más los los allanamientos pero bueno saqueos contabilidad qué pasa sí tío pero que lo estoy haciendo yo todo vosotros estáis todo el rato aquí bebiendo ¿sabes? sí pero soy el único que hace algo así que ponme una cerveza anda parece que la molestad y todo ¿sabes? vale aquí podemos cambiarnos de cara y tal pero ¿quién quiere cambiarse esta cara? digo yo vale lo que sí que nos deberíamos cambiar un poco es de ropa pero ahora mismo que estoy con este tonilía tonilía o vex vale ¿qué me darías por todo esto? ah esto es las cosas estas robadas tenemos aquí arco de ébano bueno tenemos no tiene ella que está a punto de vendérselo ya y sería comprarlo descarga vale ¿qué más tenemos? daga de ébano esta sí que está bien ¿no? 25 de daño de ébano de pavor vale esto me interesa gente la daga orca de trampa esto me interesa vamos a pillarlo ya vamos a pillarlo a tomar por culo vale espada élfica de tal absorbe 15 puntos de magia está muy guapa ganzúa 27 ¿las compramos o qué? estoy más o menos forrado vamos a comprarla tengo un montón pero por si acaso creo que tengo como 100 ya vale hacha tal 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 luego por aquí invisibilidad la carga aumenta a 50 no está mal tampoco daña el aguante del objetivo ok no me interesa más vale y yo que puedo venderle le puedo vender algo así interesante es que no sabría el azote de ortigas bueno eso me lo voy a quedar yo ¿no? como recuerdo ya que no nos lo han pedido el devolverlo y todo el rollo me lo voy a quedar y todo lo que tengo aquí también creo yo sí realmente me quedo todo vale necesitaría una mesa de encantamiento la verdad es que me gustaría tenerla ya que te calles vale entonces aquí está todo ya ¿no? aunque yo no me siento realmente como que haya completado la misión de lo de Maven y tal vale entonces denuncia a Sartis Idren denuncia es que no sé si denunciar o no denunciar tío voy a ver a Maven espino negro ahora sí ¿no? ah ahora sí ahora sí pues pues vamos a ello vamos por la cisterna y no pasa nada vamos a buscar a a Maven aquí está a Brinholz ¿no? ¿este es o no? ah no este es runa a ver cuéntame con tal destreza solo quiero que sepas que si necesitas algo puedes hablar conmigo ok me mola runa un niño en los restos naufragados de un barco que se había hundido frente a la costa de soledad lo único que llevaba en el bolsillo era una piedrecita pulida con unas extrañas runas grabadas nadie lo sabe incluso llevé aquella dichosa piedra al colegio de hibernalia me habré gastado hasta la última moneda que gané en el gremio para averiguar lo que significan madre mía vaya espada tal vez sea un ganimatías garabatos sin sentido tallados por puro aburrimiento pero si no es así si realmente tienen un significado quizá averigüe de dónde procedo en qué barco viajaba todo pues fue el pescador que me encontró y al que considero mi padre aunque supongo que me pareció adecuado nunca me lo cambié no creí que fuera apropiado ok abriré los ojos por si descubro algo claro que sí pero vamos dudo así por la cara que descubra yo algo vipir flim ahora quería hablarte de un asunto creo que tienes razón de hecho me sorprende lo bien que has hecho las cosas que quede entre nosotros vale coge una silla es una larga historia cuando empecé en este negocio no estaba interesado en el gremio ni en convertirme en ladrón vale no quiero decir que me estuviera ganando la vida de forma honrada con mi habilidad forzando cerraduras tengo facilidad para el escapismo y he ganado mucho dinero haciéndolo es cuando el cliente te paga para que te resten y te encierran en una presión con el único fin de fugarte normalmente se hace para liberar a alguien importante para el cliente y a veces para bueno para matar a alguien en su nombre en cualquier caso la clave es fugarse y ahí es donde es útil mi habilidad bueno los escapistas trabajan solos ningún gremio te respalda he hecho trabajos para el gremio de ladrones y para la hermandad oscura pero las cosas no salieron como yo planeaba así que voy por mi cuenta la última fuga que intenté fracasó me encerraron en roca alta durante tres años y luego me soltaron después de aquello prometí que no volvería a hacerlo normal no lo sé supongo que me di cuenta de que en este mundo ganaría más dinero como ladrón que como asesino matar a alguien en la cárcel es mucho más sencillo que el tipo de acciones que realiza la hermandad oscura supongo que preferí ir sobre seguro conocí a Delvin así que le pregunté si podría unirme y eso fue todo ok vale gracias por contarme es que no he entendido yo muy bien por qué cojones no entiendo nada en fin vámonos de aquí o sea por la cara oye tengo que hablar contigo parecía algo serio o sea y me ha contado su vida que dices hombre déjeme en paz runa esto se queda apoyado déjeme en paz runa por favor hombre te diré vale tendríamos que irnos a hablar con maven espino negro y decirle che boluda aquí ya aquí ya he hecho todas las cosas hombre lo tengo todo ¿a quién tenemos aquí? en unos estupendos artículos de morrowing nada nada eres muy crass vale parece que es aquí ¿no? perfecto pues aquí estará bebiendo la buena de maven vamos a hablar con ella sitio apropiado ¿quieres tomar algo? no gracias que buena gente está todo feliz ¿cómo que salgamos de aquí? ah que maven espérate que maven va a estar arriba ¿sabes? sonreímos cuando pasas todo feliz en nota aquí está la colega he terminado esto no me dice mucho lo único que podría identificar al socio de Sarpon es este pequeño símbolo extraño si lo he visto antes a quien quiera que represente esta misteriosa marca se arrepentirá de haberme declarado la guerra debes llevar esta información al gremio de ladrones de inmediato también está la cuestión me cago en todo si vengo de allí creo que esto te resultará más que suficiente por tus servicios a ver ojo ojo ah vale una espada de ébano estupendo muchas gracias una espada prefiero el dinero pero vale una espada de ébano no está nada mal o sea no está ah vale vale a ver a ver si hemos terminado de verdad madre mira lo que tiene aquí no tiene nada realmente lo único que tiene interesante es el zafiro y mira que se lo puedo robar que estoy muy loco que estoy muy loco vale pues vámonos para otra vez el gremio de los ladrones y ahí Brynjolf pues me me quiere decir algo a ver que es vale tendríamos que irnos hacia que zona vale el contrato gemas pociones ingredientes exóticos lo tengo no sé muy bien por dónde es tío a ver por dónde era la zona esta de era por ahí no o sea cómo cómo accedo yo al al gremio tío por aquí por aquí por aquí es vale es aquí tío aquí es vale a ver si me quedo un poquito con la zona esta y así no me teletransporto ¿sabes? voy andando alejope y alejope no sé dónde está la chica la chica no me acompaño ¿qué pasa? ah sí ahí está vale nadie por aquí nadie por allá pues venga por aquí entiendo que será pero porque no es creía que me petaba el juego ¿sabes? Riften ¿dónde está el tonto nabo este? voy a ver a Brinjolf vale está a la izquierda o sea está aquí a la izquierda Brinjolf colega ¿dónde cojones estás? aquí está va a ser un guardado en la calle se rumorea que ese pobre Sabjorn ha acabado en la prisión de Carrera Blanca qué mala suerte ha tenido sí, sí ha tenido mala suerte exacto ahora empiezas a ver cómo funciona nuestro pequeño sistema Maven dijo que habías descubierto algo más mientras estuviste allí algo importante para el gremio sí el símbolo este ¿no? hay algo que podamos hacer Mercer vale ok Mercer es el líder realmente capucha ¿qué dices? hay una chica ahí y no puedo robarlo pero ¿qué dices? esta capucha me lo llevo en un momento ¿vale señores? un momentito un momentito un momentito solo y ya estaría ya estaría ¿sabe? capucha el gremio de ladrones ah vale tengo dos ah que puta mierda vale quería que era algo mejor o sea en la misma no me interesa robarla realmente ¿qué os pasa a vosotros? ¿qué os pasa a vosotros? ¿qué os pasa a vosotros? mmm puntería pues ojo ¿eh? ojo porque de puntería estoy estoy bastante bien pero pero un 1% más no estaría mal ¿eh? claro que por 1800 te voy a decir que no no hay tiempo para charlar Mercer te espera vale Mercer crack ¿qué pasa? he consultado con mis contactos respecto a la información que recuperaste de la hacienda brillo dorado pero nadie puede identificar ese símbolo parece que nuestro adversario intenta hacernos polvo indirectamente enfureciendo a maven espino negro muy astuto listos o no tienen que morir quizás deberíamos reclutarlos sí podría estar bien ¿no? a ver vamos a preguntar eso es verdad ¿eh? ojo cuidado sí pero vale 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 ¿por dónde empiezo? soledad vámonos vamos a hablar con Brinjolf antes opcional habla con Brinjolf que el colega estaba ¿dónde estaba el Brinjolf? de los cojones Brinjolf colega te estabas vendiendo para acá ¿no? no por aquí no puede ser vamos a ver Brinjolf cabezón vale tenemos una misión aquí que es esta locura del granuja vale quiero hablar con Brinjolf quiero hablar con Brinjolf ah con estás aquí Brinjolf colega no te he visto argoniano no podría ni encontrarse el culo con un mal argoniano ¿problemas? es uno de los lagartos más testarudos que haya encontrado jamás este trabajo será todo un reto para ti vas a tener que sobornarle es la única forma de obtener su atención si eso no funciona así que lo y comprueba en qué anda metido si conozco a Gulumai estará metido hasta el cuello y podrás usarlo en tu ventaja vale traición o no lo dejaré vivir está en deuda con nosotros por esta traición si nos ha traicionado lo mataré bueno está está en deuda claro pero es que si nos ha traicionado lo mejor es que lo matemos no vale 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 o sea es muy importante estupendo ¿cómo puede ser útil al gremio Gulumai? bueno vamos a escucharnos importante importante además soledad es como la capital así que si obtengo información en Gulumai quedo después no hay nada más importante si descubres que Gulumai nos está engañando y tiene más botines contido del que afirma tener también encontraríamos valiosa esa información vale importante eso eh y no matarlo un grupo mercantil vale ¿quiénes son los del imperio oriental? o sea o sea Amazon vale eh están los ladrones y me dará problemas sin honor sin ningún código te dará la mano y a la vez te apuñalará por la espalda últimamente la parte que se supone que debe entregar al gremio ha menguado dice que el negocio en el almacén está flojo pero estoy seguro de que miente no le pierdas de vista es muy habilidoso vale lo intentaremos o sea le vamos a intentar eh robar y de todo ok 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 importantísimo que se quede con vida vale tendríamos que ir a soledad para ello iremos en el próximo capítulo eh abre peste el zamón y este día genial ¿cómo te va a ti? que tal os te bendiga criatura que tal os te bendiga y con tu espíritu vale por aquí podemos salir no me parecía una salida ¿sabes? vale pues creo que lo vamos a ir dejando muy prontito pero no todavía porque tenemos lo siguiente que es F5 y y y ahora vale tendríamos que irnos aquí a a a Ventalia y de Ventalia partiríamos hacia Ibernalia ¿no? Ibernalia está por aquí creo que sí creo que sería lo inteligente ir a Ibernalia eh es que esto es muy tocho gente esto es muy tocho o de Carrera Blanca irnos a paraje de Rorik y de allí a tal no lo sé la verdad eh no lo sé la verdad no sé qué hacer a Marca también tenemos que ir aquí hay un montonazo de cosas eh tenemos que ir a la Estadua de Meridia también pero sobre todo tenemos que que todavía no lo hemos hecho liberar a Zoral así que eh tenemos muy tenemos muchísimos viajes que hacer y me gustaría hacerlos todo a caballo la verdad así que yo creo que el camino a seguir debería ser porque el objetivo va a ser ahora mismo Soledad una vez que estemos ya en Soledad eh podremos hacerlo de Zoral también ya de paso que además se supone que es una misión complicadilla y tal y de ahí pues ya iríamos a Carrera Blanca hablaríamos un poco otra vez Riften y demás ¿qué pasa? que claro de camino eh no puedo irme más a la derecha de camino de Ventalia o sea partiendo de Ventalia hacia Soledad podemos hacer esto por aquí o bien podemos ir por un poquito el norte ¿vale? en vez de ir por este camino irnos por el camino de arriba llegaríamos rápidamente a Hibernalia en Hibernalia tendríamos ya un lugar conocido para poder volver en cualquier momento con un punto de de respawn ¿no? eh luego podríamos llegar de ahí a Lucero del Alba y de Lucero del Alba a Soledad ¿qué pasa? que a la vez me gustaría hacer diferentes cosas o sea ya que estoy en Hibernalia me gustaría hacer cosas en Hibernalia y ya que llego a Lucero del Alba me gustaría hacer un par de misiones así que creo que sería eso o sea que vamos a tardar bastante en llegar a Soledad creo yo ¿vale? porque yo que sé estando aquí me gustaría hacer recuperar el lingote y luego encontrar la pista sobre el paso de Brand Chain así que todo eso me gusta me gustaría hacerlo de hecho creo que lo suyo sería poner aquí un objetivo personalizado aunque incluso antes lo de Boethia puede ser también interesante así que sí vamos a vamos a marcarlo vale vamos a Ventalia ya vamos con el viaje rápido ya no conocemos el camino ya lo hicimos completamente pero eso me gustaría ir a caballo lo que pasa es que hasta Hibernalia es verdad que hay con la nieve a mí me molesta un poco sobre todo si está nevando a tope porque no se ve un comino pero bueno los cuchillas llevan disuelto mucho tiempo los cuchillas eran eran interesantes también los cuchillas no eran los de plata o si no lo sé la verdad vale no está lloviendo no está nevando o sea estupendo estupendísimo vale pues tenemos que hablar con el señor de la fragua para entregarle la espada que pasa y Spora podía haber entrado por el otro lado esto es lo de las tundas por aquí si por aquí aquí está encontré la espada de la reina Freiris frípalo venga herrería aumenta al 69 entrega el objeto espada hecho vale y ya está y solamente me ha hecho eso la guerra te supone que tienes en venta a ver que tiene en venta vamos a ver arco arco bastante feo además tiene 30 solo nada hay un arco que me mola bastante que creo que es taédrico o no o de ébano no sé creo que es de ébano ya tengo cositas de ébano a tope hacha de combate 31 ala ala este está súper bien pero bueno ya no lo puedes encantar creo porque ya desencanté uno que tenía así similar así que eh armas a una mano un 30% aguante se genera un 20% más rápido buenas tal capacidad de carga aumenta 25 me cago en tu prima me cago en tu prima entiendo vale que esto ya no lo podré poner vale voy a ser muy guardado porque no me la quiero jugar ah bueno luego lo hago da igual luego lo haré es que aquí no tengo ninguna mesa encantamiento tío pero bueno vale aquí se dejó algo no que se dejó pues no me acuerdo pasará nada pero se dejó algo un lingote seguramente que pasa aquí yo puedo tan solo ves no estás bien siéntate y te traeré algún tónico bah si hubiese algún tónico que pudiese ayudarme ya lo habría encontrado mi maestro puede tener poca paciencia pero he aprendido mucho con él como todos los maestros no es que sea el mejor profesor pero solo con mirarle ya he aprendido mucho no me gustan los vagos es eso lo que has venido a hacer aquí estoy tan cerca de la respuesta la respuesta solo es el trabajo de una vida nada más por fin he determinado la ubicación del vial blanco pero este entrometido no me deja ir a por él vial blanco vale si me dice dónde está puede ir a buscar no joder no jodas tío 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 que no me entretenga dice vale mejunge de Nurelion añadido estupendo que tienes a venta porque están importando isla de la vida isla de estivalia isla de estivalia está a mi alcance pero parece que los ocho se están divirtiendo a mi costa los nueve en mi estado actual los ocho no los nueve nunca podré ponerle las manos encima un respeto a talos hombre vale que tienes a venta ojo cuyo a ver que tienes a venta a lo mejor tienes que tienes que tienes un anillo de plata bueno a ver me interesa esto de aquí ingredientes que podría ser es que no me acuerdo como se llama sería grasa de troll no sería un frasco de esos de sal no esto es de hueso de vampiro que lo tengo también este es sales de fuego tío se lo compro que valor 73 se lo voy a comprar sales de fuego ya tengo 4 ojo cuidado ¿por qué sigues ahí sin hacer nada? ve a buscarme el viral idiota gema de alma esta es no se han dado cuenta vale perfecto esto que es lingote de hierro vale que más tienen por aquí cuenco de queso de mamut que asco por dios queso de mamut que asco por favor a ver ya que somos amigos y te voy a buscar eso ¿sabes? simplemente quiero ver esto que es si bueno ya de paso estoy aprovechando para mirar un poco ¿sabes? el que tienes por aquí no tiene mucho vale ten cuidado tú respeta al edecano vale y por aquí nada es que estoy buscando más sales de esas tío pero no encuentro nada no encuentro nada tronco y aquí es lógico que no haya nada por aquí me podrían ver extracción de la ponzoña de la araña congeladora ¿qué es esto? ¿qué me dices? con esto a lo mejor soy capaz de saber ¿no? nuevas pociones y cosas así sería interesante y estaría muy bien metido no me gustan los vagos vale vámonos que te calle vale pues hemos hecho todo aquí en mentalia ¿no? si no me equivoco a ver guante de avent ah cuéntale avento aretino ay señor ay señor vamos a contarle a avento aretino que hemos matado a la a la asquerosa esa del orfanato y así terminamos ya de completar las misiones porque madre mía tío madre mía tenía que haber comprado lo de la magia pero bueno da igual vale es por aquí arriba si no me equivoco así que vamos a ello buen día buen día ¿qué hora es? las 5 de la tarde está anocheciendo ya se notaba un poco este es el barrio gris pero bueno residencia de aretino ya estoy aquí ya sabes si ha muerto lo sabía sabía que la hermandad oscura me salvaría aquí tienes como te prometí te pagarán bien por esto y gracias muchas gracias de nuevo me hace gracia la voz sabe está súper bien inocencia perdida vale pues esto hecho ok reliquia familiar de aretino añadida vale esa reliquia y yo que que mal rollo un beso querida madre que dices así que deseas convocar a la hermandad oscura ¿verdad? ¿quieres ver a alguien muerto? reza hijo reza y deja que la madre noche oiga tu súplica debes realizar el más el más prófano de los rituales el sacramento negro crea una efigie de la víctima que sea tu objetivo formada por órganos reales incluyendo un corazón un cráneo huesos y carne rodea esa efigie con velas el ritual mismo deberá comenzar entonces procede a apuñalar la efigie repetidamente con una daga en la que habrás frotado antes los pétalos de una planta de belladamas esa es la de belladamas que es un tóxico o algo así o es la que te causa sueño creo que es esta ¿no? la del sueño o algo así mientras susurras este ruego santa madre santa madre envíame a tus hijos pues los pecados de los indignos deberán purgarse en un bautizo de sangre y miedo después espera hijo pues el pavoroso padre cities recompensa a los pacientes te visitará un representante de la hermandad oscura y así empieza un contrato firmado con sangre que guapo y aquí vemos los órganos los órganos y todo el rollo o sea mola bastante y en cuanto a objetos tenemos que es lo que nos ha dado nos ha dado como una especie de que que es lo que nos ha dado a ver si lo vemos piedra de wellishy no cuerno mejunge de nurelion pues no se lo que me ha dado no me acuerdo ya del nombre pero vamos que me ha dado algo a ver si lo vemos por aquí esto que es bastón de trampa de alma ah espérate que tengo este bastón llenará una gema de alma que tengo este bastón y no lo he podido desencantar porque no lo he podido desencantar a lo mejor es que no se puede desencantar pero juraría que que miré para desencantarlo ¿sabes? grimorio vale grimorio conjurar a trunas no vamos a aprender ah curación rápida es que no lo tenía aprendido disipar magia este también es interesante piel roblisa este está para venderlo realmente capa de alma llenarán una gema de alma al morir este también es interesante y grimorio camino peligroso también interesantísimo y aletas de reinos la cual pues nada es un 100% más rápido durante 60 segundos no está no está mal sales de fuego 4 así que perfecto vámonos de aquí y ya estaría vale pues lo vamos a dejar justo por aquí sí señor bastante bastante guapo ay nada y se ve increíble el juego se ve maldita mente increíble no sé quién es la que habla la pobre ah esta pobre te sobra una moneda para una oh gracias que los divinos bendigan tu corazón de oro nada si 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 no me rayos tío ya sé lo de la fortuna vale bueno pues lo vamos a dejar aquí espero que os haya lo vamos a dejar aquí espero que os haya gracias que os haya gustado a ver si esto se quita no sé muy bien esto por qué porque se quita pero está súper mezclado ¿sabes? hay fuego hielo hay de todo no sé muy bien por qué antes se quitó pero bueno en fin espero que os haya gustado como siempre lo dejamos aquí próximo capítulo quizás vayamos al próstilo de Boethian luego de allí seguramente vayamos a por la pista sobre el pasado de Bransheil luego Hibernalia para recuperar el lingote de Willandrian y y nos dará tiempo imagino para ir a Lucero de Alba así que bueno Lucero de Alba luego a lo mejor también quizás lo de la cercenadora sombría y ahí nos quedaríamos para visitar Morzal y de ahí a Soledad o sea tenemos cuatro ciudades que visitar en los próximos capítulos o sea empezando por Hibernalia terminando por Soledad continuando por Lucero de Alba y Mortal lo he dicho mal pero bueno da igual el caso es que es que así que nos iremos a caballo por aquí detrás lo que no sé muy bien cómo llegar ahí ¿no? cómo acceder igual tenemos que dar un rodeo por esta parte quizás sea interesante irnos a cuevas abandonadas y de ahí irnos para acá ¿no? o aprovechar que nos vamos para acá al prostíbulo y entrar por esta zona lo que pasa es que ahí tiene que ser peda de frío pero bueno lo dicho espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós chau chau